¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos hoy al análisis que estoy seguro de que va a ser el más complicado y extenso de toda esta Streets of Nuke, apenas la nueva colección de Magic, porque el multicolor es el que más cartas nos trae y además normalmente suelen ser las cartas con mayor cantidad de texto y de palabras escritas en ellas. Así que bueno, os pido un poco de energía, un poco de paciencia, un poco de fuerzas, todo junto, todo mezclado. Dadme a mí también fuerzas y energías porque sé que este va a ser el vídeo más complicado de toda esta espectacular serie que estamos haciendo de esta nueva colección, Streets of Nuke apenas, que debo decir que me está gustando muchísimo, pero sé que todo va a depender de cómo son estas cartas multicolores, porque da igual que el color verde o el rojo o el azul sean mejores o peores, el verdadero poder de la colección sé que va a estar aquí, es donde más cartas hay y normalmente las cartas multicolores son mejores que las cartas monocolores, sencillamente porque son más difíciles de jugar. Y además comenzamos con dos raras, dos raras de coste 2 multicolor, suelen ser buenas las cartas de coste 2 multicolor, vamos a ver si se cumple. Vamos con ello rápidamente. Perfora Corazones, Aven por 2, es un 1-1, Asesino y Ave, que vuela, vale, por 2-1-1 vuela, seguimos. Como podéis ver mucho texto. Mientras haya 5 o más valores distintos de mana entre las cartas de tu cementerio, lo cual es relativamente complicado, salvo que tengas un mazo que se pueda autodequear mucho a sí mismo, la perforación, saben, obtiene más 2, más 2 y tiene la habilidad de toque mortal. Por cierto, esto de que haya 5 o más valores distintos de mana entre las cartas de tu cementerio me recuerda un poco a la habilidad de Treshhold, una habilidad antigua, habilidad del bloque de Odisea de hace un montón de años, que era con 7 cartas en tu cementerio. Esto no es con 7 cartas en tu cementerio, es con 5 cartas de costes distintos, que creo que es bastante más difícil probablemente que 7 cartas cualesquiera en el cementerio. Pero en cualquier caso tendrías por 2 un 3-3 vuela toque mortal, que no está nada mal, ya digo que es difícil conseguirlo. Vamos a ver qué dice después. Cuando muera, mueles 2 cartas y robas una carta. La verdad es que la carta es muy buena, o sea, es decir, lo que he comentado, es difícil tener 5 costes distintos en el cementerio, pero si lo consigues es un 3-3 vuela. Y aunque no lo consigas es un 1-1 vuela que te muere 2 cartas facilitando que esto se cumpla, con lo cual facilitas otras estrategias de cementerio y además robas una carta. Así que una carta muy buena que... ¿Cuál es la dificultad de esta carta? ¿Por qué quizás no se llegue a jugar nunca? Porque no encuentres un mazo, pero si encuentras un mazo, esta carta preparaos porque es realmente excepcional. Magnate del Mercado Negro. Por 2, Grul, rojo-verde, un 2-2. Bribón y felino. Vale, tipos de criaturas que son medianamente interesantes en el sentido tribal. Quizás en estándar ahora mismo lo tribal no es demasiado importante, pero en histórico, por ejemplo, sí lo sería, ¿no? De hecho, yo he jugado mazos de felinos en histórico y no son malos del todo, y ya no digamos de bribones. Bribones dominó estándar el año pasado y en histórico sigue siendo viable. Bueno, al comienzo de tu mantenimiento, el magnate del Mercado Negro te hace dos puntos de daño por cada tesoro que controlas. ¡Qué chungo, ¿no? Te hace mucho daño. Pero lo giras y crea una ficha de tesoro. Es un 2-2x2 que genera maná. Maná que además puedes, entre comillas, acumular en forma de fichas de tesoro. El problema es que te va a hacer mucho daño. O sea, las fichas de tesoro que acumules para otros turnos te van a hacer mucho daño. No es mala criatura, es una criatura generadora de maná. Esta carta casi seguro que algo de juego va a haber, además de que las fichas de tesoro no son solamente una forma de generar maná, sino que hay muchas otras cartas que tienen sinergia con los tesoros. Así que veis cartas que son buenas, pero en situaciones muy específicas y que eso es la forma de diseñar colecciones para mi gusto. Yo es como creo que deberían diseñar las colecciones. Cartas que sean buenas en determinadas estrategias o arquetipos, ¿no? Que tengan requisitos un poco complicados. Esta no es ninguna maravilla, por 2 es un 2-2, ¿vale? Pero genera maná y eso siempre es útil. De hecho, hay criaturas a día de hoy que se juegan en estándar y que generan maná. Así que otra carta bastante interesante. Esta es más fácil que encuentre un mazo que la quiera utilizar. Un mazo rojo-verde que quiera acelerar su maná, pues ahí lo tiene. O que tenga sinergias con fichas de tesoro. Cuentacuerpos. Por 2, un 2-2, rojo-negro en este caso diríamos ragdos, guerrero y diablo, tipos de criatura y lo mismo que he dicho antes. Siempre que sacrifiques otra criatura, le pones un contador más 1-1. Ojo, no está nada mal, ¿vale? Es muy fácil sacrificar 3-4 y además es común, lo cual es una buena noticia. De hecho, ya de por sí, ya la carta yo la veo bastante jugable. Por 2-1-2-2 que ganas contadores más 1-1 que hace que sacrificas cosas. El rojo y el negro son los colores típicos del sacrificio, del sacrifice, de los estilos de mazo sacrifice. Así que puedes tener un 4-4-5-5 muy fácilmente, muy rápidamente. Puedes pagar 2. Además, él mismo sacrifica criaturas. Está genial para ser una... Esto me lo podrían haber sacado raro y no me habría sorprendido, ¿eh? O incluso mítica. Puedes sacrificar una criatura pagando 2 y gana la habilidad de amen... Bueno, gana amenaza, ¿vale? Entonces no, me he flipado. Diciendo mítico, me he exagerado. Pero una rara de este estilo, con un par de habilidades buenas y por 2-1-2-2, bueno, gana amenaza, lo cual hace que sea más difícil de bloquear. Esta carta no es mala. Ser común, bueno, para ser común está muy, pero que muy bien. Lógicamente, ya sabéis que estos beaters los estoy haciendo enfocados a estándar, fundamentalmente, pero esta carta en limitado está bastante bien, ¿no? Y sobre todo si tienes un mazo de sacrificio, pero es una carta jugable. No me sorprendería verla en algunos mazos sacrifice. E ingreído desvergonzado. Por 3 es un 4-2 con vigilancia, chamán y elfo, interesantes también tipos de criatura, que, bueno, de momento no me... A ver, por 3 pegar 4 no está mal, pero solamente aguanta 2, así que una cosa por otra. Vamos a ver el texto. Y vigilancia, bueno, tampoco va a cambiar que la carta sea mucho mejor o mucho peor. Dice que cuando muera, miras las 5 primeras cartas del top del mazo y puedes mostrar una carta de criatura de entre ellas y ponerla en tu mano. Y el resto en el fondo del mazo en un orden aleatorio. Vale, a ver, la combinación de colores es un poco complicada para una criatura que tiene que morir para darte esa ventaja de cartas. Por 3 es un 4-2 que va a morir prácticamente en cualquier bloqueo siempre y el hecho de tener vigilancia no va a cambiar mucho, como digo, la calidad de la carta. Creo que es una carta que no está mal del todo, pero veo difícil que haya algún mazo verde, blanco, rojo. Tendría que ser un mazo agresivo. Una criatura de coste 3 que pega 4 y que si muere, pues te da otra criatura, ¿no? No está mal del todo, pero requiere un mazo ya muy específico, verde, rojo, blanco. Por cierto, he estado yo precisamente últimamente en los directos y en... creo que subí vídeo en YouTube, ¿verdad? Vídeo normal de jugando Naya Agro en estándard. Esta criatura, por ejemplo, yo creo que no cabría en esa Naya Agro. Es interesante la criatura, pero yo creo que no cabría. Supremacía de los mediadores. Otra carta tricolor, en este caso verde, blanco, azul. Por cierto, para que quede claro, rojo, verde, blanco es una combinación de colores que normalmente en Magic hemos llamado Naya porque en Fragmentos de Alara fue la primera colección que nos presentaron las combinaciones de colores tricolores. No como tal, sino como con un nombre. Entonces, a Alara le pusieron de nombre Naya por primera vez a las combinaciones de tres colores. Ya hubo cartas previas de tres colores, pero en ese momento, como digo, que se institucionalizó, ¿vale? Por eso yo siempre voy a decir Naya a esta combinación de tres colores, independientemente del nombre que le han puesto ahora en New Capena. Pasó el año pasado igual con Strixhaven. En Strixhaven sacaron combinaciones de colores con nombres nuevos, pero siempre vamos a usar los originales de Ravnica, que fue la Ravnica Ciudad de Gremis, la colección original en la que primera ocasión que se le pusieron nombre a las combinaciones de dos colores. Lo mismo pasa aquí. Esta es la combinación en Fragmentos de Alara llamada Band y seguramente yo le siga llamando Band y no utilice la nomenclatura nueva de Capena, que serían mediadores, ¿no? En este caso, la verde... Es que no sé ni cómo se llama la verde, blanca, roja, ahora mismo ni me acuerdo de cómo se llama, no sé cuál es, no sé si es Cavaretti o la que sea, no me importa, no me lo sé, me va a costar mucho aprendérmela, ya lo sabéis. Bueno, Supremacia de los Mediadores. Por tres, encantamiento al final de tu turno, le pones un contador más uno, más uno, bueno, pones un contador más uno, más uno, sobre cada criatura que controlas y un contador de lealtad sobre cada playscore que controlas. Eso pueden ser un montón de contadores más uno, más uno. El problema, ¿esta carta es buena o no es buena? Porque es la típica carta que tú la juegas y por sí misma no hace nada. Y que además, para hacer algo, te exige al final del turno... Qué pena que sea al final del turno, porque el mismo turno que la juegas ni siquiera la puedes aprovechar. ¿Veis? Es lo que quiero decir. Gastar un turno en una carta que ni siquiera ese mismo turno vas a sacar en ningún tipo de partido es siempre delicado, ¿vale? Para estándar, bueno, para Magic en general, para formatos construidos. El efecto es muy poderoso. Si tienes dos o tres criaturas y un Prince Walker o lo que sea, pones un montón de contadores, lo cual además puede generar sinergias con mazos de contadores, ¿no? Yo creo que es una carta que difícilmente verá juego, porque ya digo, tiene demasiados requisitos para que funcione, como estoy comentando. Pero desde luego tiene un cierto poder, un cierto poder y sobre todo yo creo que la clave de esta carta son las posibles sinergias que puedes generar con mazos de contadores. Amuleto de los mediadores. Otra carta band, bueno, mediadores, por tres. Este es instantáneo. Este es uno de los amuletos, uno de los charms que solemos decir en Magic. A lo largo de la historia de Magic ha habido muchos charms, ¿vale? Los charms, los amuletos de tres colores, creo que la primera vez que los lanzaron creo que fue en el bloque de invasión. Estoy hablando de colecciones, por cierto, que a veces hablo de colecciones antiguas. He hablado de Ravnica, Ciudad de Gremios, creo recordar que era de 2005 o 2006. He hablado de fragmentos de Lara, que era también de por esos años 2004, no, 2007 puede ser fragmentos de Lara. Por ahí, más o menos. Y ahora, os hablo de los amuletos originales, que yo creo que los primeros amuletos tricolores que salieron fueron los del bloque de invasión. El bloque de invasión debe de ser del 2000 o del 2001, para que os pongáis un poquito en situación. Bueno, pues siempre han sido muy buenos, porque aunque son tricolores, lo cual dificulta su ejecución, siempre tienen varias opciones a elegir. Y eso les da una versatilidad que en Magic es una de las cosas más importantes. Cuando yo empecé a jugar a Magic, me dijeron, mira, lo más importante de Magic es la ventaja de cartas. Unos años más tarde, se empezó a popularizar mucho el concepto tempo, y dijeron, vale, las dos cosas más importantes de Magic son la ventaja de cartas y el tempo. Y yo creo que a día de hoy, podríamos añadir una tercera cosa, y es que esas cartas sean versátiles, que pueden hacer diferentes cosas para diferentes situaciones de partida. Aquí me he tirado a la piscina, pero bueno, no sé si tendrá agua. Bueno, eliges, o dar más uno más cero a un acreedor objetivo que controlas hasta el final del turno, y que hace daño a acreedor o Plinswalker, que controla a un oponente, o sea, típico efecto de luchar, ya solo por eso, aunque sea tricolor. Si tu mazo es tricolor, esta carta ya es jugable en tu mazo, porque puedes matar con tus criaturas las criaturas del rival. Bien, pero también destruye encantamientos, o también puedes robar dos cartas si no tienes otra cosa mejor que hacer con esta carta. Así que, un charm, un amuleto, realmente muy bueno, realmente muy bueno, muy jugable. Si no tenemos en cuenta que es tricolor, eso le da una dificultad, obvia, de ser jugado. Si no tenemos eso en cuenta, la carta es muy buena, bastante buena con esa versabilidad que estaba comentando. Ah, vale, Naya es cabaretti, o sea, que antes cuando dije cabaretti, o dije otra palabra extraña que me he inventado. Bueno, si dije cabaretti, genial. Supremacía de los cabaretti. Naya lo llaman cabaretti en capena, a ver si me lo aprendo. Me voy a acostar, pero al final me lo aprenderé, igual que he pasado con Strixhaven. Luego se me olvidó. Encantamiento, al comienzo de tu mantenimiento, miras la primera carta de tu mazo. Si es una criatura o Plinswalker, la puedes mostrar y se la muestras al rival y la pones en tu mano. Generalmente esto de mostrar no es porque Magic quiera que le des esa información al rival, sino más bien es para evitar que hagas trampas. Es para demostrar que es una criatura o un Plinswalker y la pones en tu mano. Vale, si no la pones en tu mano, puedes ponerla en el fondo de tu biblioteca, porque puedes elegir no ponerla en tu mano esa carta. Vale, es un coste 3 para robar una carta extra por turno a veces. O intentar manipular un poco biblioteca. No está mal, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es un tu siguiente turno para que empiece a trabajar. Yo no veo que sea una carta que vaya a ser jugada en estándar. Como digo, en general lo importante es que tengan efectos inmediatos las cartas. Vale, Amuleto de los Cabaretti. Por 3, igual que las cartas... De hecho, hay alguna carta que ya hemos visto que no sea de coste 3. Sí, sí, la verdad. Las primeras 3 cartas que vimos eran de estas de coste 2. Criaturitas de coste 2 que me gustaron las 3, muy buenas. Luego ya empezaron todas. Todas coste 3. No me gustó mucho el engreído. No me gusta demasiado la supremacía. Sí me ha gustado mucho el amuleto. No me gusta tampoco la supremacía de los Cabaretti. Ah, se llaman supremacías, por cierto. Es un ciclo con las 5 combinaciones de 3 colores amigas que hay. Porque el blanco es amigo del verde y del azul. El verde es amigo del rojo y del blanco. Bueno, el caso es que es un ciclo que se llama de 5 cartas. Una por cada combinación de esos colores que os estoy comentando. Y son encantamientos que tienen habilidades que se disparan o al final del turno. Estamos viendo al menos esta primera. O al comienzo de tu mantenimiento, que es el comienzo del turno, resumidamente, en el caso de esta otra. Vamos con el amuleto de los Cabaretti. El charm rojo-verde-blanco. Vamos a decir Naya. Eliges una de entre 3 opciones. Primera opción. Hace una cantidad de daño igual a la cantidad de criaturas que controlas a la que tú no Plins Walker objetivo. Pensad una cosa. Al ser instantáneos, estos charms también les da bastante calidad. ¿De acuerdo? Esto es la primera línea. Bueno, la primera opción es un anti-criaturas. Bueno, también contra Plins Walker. Es dependiente del número de criaturas que tienes, ya lo sé. Pero bueno, vamos a ver las otras dos. Las criaturas que controlas obtienen más uno, más uno y arrollar hasta el final del turno. Esto es una win condition. ¿Puede parecer una tontería? Pero si es un mazo. A ver, la primera opción está relacionada con el número de criaturas que tienes. La segunda opción está también relacionada con el número de criaturas que tienes, porque cuantas más criaturas tienes, más daño vas a sumar en total, ¿no? Y la tercera opción crea criaturas, ¿no? Te crea dos tokens, uno, uno, ciudadano, verdes, blancos. Esta carta creo que es un... Este amuleto no me parece malo del todo, pero es peor que la anterior. Por cierto, son infrecuentes. Son poco comunes. Me acabo de dar cuenta, que lo iba a comentar, que podrían haberlos sacado como raros perfectamente, porque esto funciona así. Así que demos gracias que son solamente poco comunes, porque estos amuletos, ¿vale? Aunque este, por ejemplo, de los cabareti, no me gusta demasiado, os debo ser sinceros, se va a jugar de 4 en 4 en muchos mazos, igual que este otro amuleto. Así que mira, es una carta en la cual no vamos a ver malgastados nuestros comodines en absoluto. Me parece un poquito más flojo que el otro amuleto que acabamos de ver, pero no está mal del todo para mazos, ya digo, verde, rojo, blanco y de criaturas. Va a funcionar esta carta, se va a jugar y este otro igual. Bueno, este está bien, ¿eh? Reguladora Celestial. Esta carta también es de coste 3, pero no es de ninguna de las casas de Capena. No sé si se llaman casas, yo no estoy llamando casas porque me gusta llamar las casas. Bueno, por 3, un consejero ángel, cuidadito con el mazo de ángeles que viene muy fuerte en esta colección. Por 3 es un 2-3 vuela, de momento no destaca, vamos a ver, es una común, ¿vale? O sea, de eso siempre en cuenta. Generalmente las cartas comunes son menos poderosas, bueno, siempre son menos poderosas. Cuando entras en juego, eliges un activo objetivo que no controlas y la giras. Si controlas una criatura con un contador sobre ella, o sea, un requisito un poco complicado, la criatura elegida no se va a enderezar durante el próximo paso a enderezar de su controlador. No es una carta buena para construido porque los requisitos que tiene no se van a cumplir siempre y aunque se cumpliesen tampoco es la bomba girar una criatura del rival y que no se enderece durante un turno. Una carta diseñada para limitado. El limitado es muy buena y además es común, ojo a las comunes ciertas son muy buenas. Esta es muy buena en particular. Esta carta es muy buena para limitado pero no es para construido. Cabatierra es ceremonial. De momento me está fascinando el multicolor, me están gustando mucho las cartas. Tanto las que son jugables en construido, que me parecen muy buenas, como esta que es muy jugable para limitado. Cabatierra es ceremonial. Equipo, que cuesta 3 y que se equipa por 3. Vale, es un poco caro de jugar y equipar. Tiene que tener buenos efectos, si no, no va a ser buena, claro. Más 2, más 1 y arrollar, ya está. Es poco. Es cierto que se puede equipar por 1 si equipas a una criatura de tipo ciudadano, pero aún así, por 4 de mana en total, dar más 2, más 1 y arrollar no es la bomba. Es una buena carta para limitado. Está diseñada para limitado, se nota que está diseñada para ello. El limitado va a marcar mucha diferencia. Más 2, más 1 y arrollar en limitado es muy bueno. Pero no voy a hablar de limitado que al final se me va la hora. Se me va esto a más de una hora. Bueno, a ver cuánto dura al final este vídeo. Como habréis notado en los vídeos pasados, estoy yendo quizás más al grano y más rápido en los análisis. Pero en este no lo estoy consiguiendo. En el análisis de las multicolores, que sé que es el más complicado y largo de todos, me estoy extendiendo más de lo que desearía. Funcionaria. Por 2, ciudadano y felino. Mira, funcionaría bien con este que va a tierras ceremonial. Por 2 es un 2-3. Buenas estadísticas. Y además es una común. Vamos a ver qué pone por aquí. Siempre que ataque, puedes girar otro ciudadano enderezado que controles. Vale, si estás jugando un mazo de ciudadanos, es fácil que eso ocurra, que tengas otro ciudadano. Y si lo haces, gana más 1-0 y vínculo vital. Esta carta es buena. Esta funcionaria es buena. Es buena porque es por 2, un 3-3 vínculo vital. Diréis, no, pero requiere otro ciudadano. Sí, pero si tú mazos de ciudadanos, el propio ciudadano que juegas este turno, como no puede atacar porque tiene mareo de invocación, lo puedes usar para girarlo y pagar el coste de esta habilidad disparada. Bueno, no es un coste realmente, pero este requisito es la palabra quizás que deberíamos utilizar. Contra mazos de criaturas, o sea, típico enfrentamiento de mazo de criaturas, contra mazo de criaturas. Un 3-3 vínculo vital por 2. Va a ir muy bien, va a marcar mucha diferencia. Esta carta es bastante, bastante buena y se tiene que jugar prácticamente seguro. Además es felino para mi mazo de gatos de histórico. Esta carta en el mazo de... Qué pena que solo funcione con ciudadanos y no con felinos. Si su habilidad funcionase con felinos, ya la estaba metiendo en el gato de felinos de histórico. Qué lástima, qué oportunidad perdida. Pero bueno, con el mazo de ciudadanos de estándar, que tiene pinta de que lo va a ver, esta carta va a funcionar. Cormela, ladrona de glamour por 4, combinación Grixis, roja azul blanca, roja azul negra, perdón. Por 4 es un 2-4 prisa. Puedes pagar 1 y girarlo para agregar 3 manás. ¡Wow! Esto es muy bueno. O sea, quiero decir, es una criatura que si tienes 5 tierras, puedes gastar 4 de ellas en jugarla y la quinta en usar su habilidad para agregar 3 manás. ¿Vale? O sea, es como si te hubiese costado 1 realmente el bicho al final. Bueno, 2, porque hay que apagar 1 por la habilidad. Pero es como si te costase 2. Y usa esta habilidad, usa este maná solo para lanzar hechizos de instantáneo y o de conjuro. Me parece muy buena, ¿eh? O sea, solo con lo que he leído me parece muy bueno. Dices, no, pero es que ese primer turno, pues, ¿para qué la juegas? ¿Para girarle y sacar maná para jugar otra cosa? Sí. Y efectivamente, y al siguiente turno ya estaré con todo el maná enderezado, con Cormela enderezada y poder sacar 3 manás adicionales para instantáneos o conjuros. Y te tiro un Magma Opus que cuesta 8 en el quinto o sexto turno de una partida, ¿vale? Esta carta es buena. Es infrecuente, ¿vale? Me acabo de fijar que es infrecuente porque tiene un glamour esta carta de rarao de mítica. Es legendaria, ¿vale? Eso sí. Por cierto, además, buenos tipos de criatura. Ribón y vampiro. Se puede montar mazo de ribones en estándar, ¿eh? No es bueno, pero se puede montar. En histórico sí es bueno. Pero el vampiro sí que tiene muy buena base para estándar, ¿eh? Y es que tiene más texto, por eso estoy diciendo. Cuando muera, regresas una carta de instantáneo de conjuro de tu cementerio a tu mano. Buah, esta carta seguramente sea, sin equivocarme, sin riesgo de equivocarme, la mejor infrecuente de la colección. Muy rara vez ves una infrecuente con tanto poder. Realmente una carta muy, muy, muy buena para estándar. Yo creo que esta carta se va a jugar seguro, sí o sí. Por cierto, en limitado. Esto es una auténtica bomba. Para ser infrecuente, o sea, al ser infrecuente quiere decir que te la vas a encontrar mucho en limitado, muchas partidas. Y me estoy empezando a dar cuenta de que al haber infrecuentes tricolores tan buenas como estas, la gente va a ir a tricolor en limitado. Os lo digo porque normalmente en limitado, ya sea draft o sellado, la gente tiende a ir a dos colores, ¿vale? Para minimizar el riesgo de que no tengas manás de los colores que necesitas. Ir a más de dos colores suele ser arriesgado. Puede salir bien si tienes buenas cartas para asentar una buena base de mana. Pero generalmente se tiende a dos colores en limitado. Esta colección, dado que tiene cartas tan buenas, infrecuente. Infrecuente me parece brutal para ser infrecuente. Es que está rotísima. Es que veo jugando aberraciones muy pronto en la partida en draft o en sellado gracias a Cormela, por ejemplo, ¿no? O los charms que son muy buenos también para limitado, lógicamente. Cartaza, ¿eh? Cartaza me parece buenísima. Una gozada de carta. No sé qué más puedo decir. Creo que ya la he puesto bastante por las nubes. A ver, tampoco creéis que es tan buena que la van a tener que prohibir. No. Para ciertos mazos, para mazos de control generalmente, Grixis o Midrange con hechizos de instantáneo de conjuro de costes altos tipo Magma Opus. Pero vamos, la carta es muy buena. Eso es innegable. Lanzador de cadáveres. Por tres es un 3-3, bribón y vampiro que cuando entra en juego exilias hasta una carta de criatura objetivo de un cementerio, tuyo o del rival. Si una carta va al exilio de esta manera, miras las tres primeras cartas de tu mazo y una de ellas la pones en tu mano y el resto en el cementerio. Vale, la habilidad que tiene es bastante buena. Te permite manipular biblioteca. Bueno, te permite obtener una ventaja de cartas. ¿De acuerdo? Por tres has puesto un 3-3 en mesa. A mí lo que me chirría de la criatura es que tiene un coste complicado. Triple color azul, negro rojo para un 3-3 que tampoco destaca demasiado. Pero vas a mirar tres cartas del top del mazo y vas a quedarte una de ellas en tu mano y las otras dos van a ir al cementerio, lo cual puede generar sinergias. El único requisito es que exilies una criatura de un cementerio. No es un requisito muy complicado. También es cierto que no se va a dar siempre. Pero en general creo que es una buena criatura. No sé si el mazo Grixis de Cormela querría jugar tasador de cadáveres. Ese es el problema. ¿Qué mazo Grixis querría jugar un tasador de cadáveres? ¿Qué mazo lo necesitaría? El problema de esta criatura no me parece malo del todo, pero no veo que encaje ni en un mazo agresivo ni en un mazo de control. Quizás en algún tipo de mazo midrange sí podría funcionar por la ventaja de cartas y por poner un 3-3 en mesa, pero que no tiene más impacto más allá de esa, entre comillas, posible ventaja de cartas. Bueno, buena carta igualmente, pero yo creo que se quedará en las cajas de zapatos. Explosión del cadáver. Ojo que llegamos a una rara. Por 3, conjuro, rojo-negro. Por cierto, el coste. Como coste adicional para lanzar este hechizo, exilies una carta de criatura de tu cementerio. Por cierto, el mismo mazo azul-rojo-negro que puede jugar tasador de cadáveres puede jugar explosión del cadáver, al igual que cormela. Esta carta es roja-negra. El requisito, el coste adicional, es un pelín complicado, pero supongo que si estás jugando explosión del cadáver ya te has asegurado de que tu mazo tenga muchas criaturas y de que puedas tirar muchas criaturas al cementerio. Imaginemos que lo puedes jugar fácilmente. La explosión del cadáver hace una cantidad de daño igual a la fuerza de la carta exiliada a cada criatura y a cada planeswalker. Es un mazo es de criaturas. Necesitas que tu mazo sea de criaturas para tener esa criatura en el cementerio y exiliártela, porque tiene que ser de tu cementerio, y exiliártela para poder matar todas las criaturas y planeswalkers que hay en juego, ¿no? O para poder hacer una cantidad de daño grande a todas esas criaturas. Entonces eso es como un poco contradictoria. Sin embargo, no deja de ser un removal masivo. Algunos mazos, de hecho, encajan bastante bien estas dos cartas. El tasador de cadáveres, bueno, no me importa que se muera porque ya me dio una carta de ventaja de cartas. Y luego dejo que se muera el tasador y con la explosión del cadáver hago tres daños a todas las criaturas o planeswalkers en juego. Creo que la explosión del cadáver es muy buena carta y no hay que menospreciarla por su coste adicional o porque es un poco contradictoria, ¿no? Te pide tener criaturas y luego te las mata, ¿no? Es un poco... Creo que la carta es muy buena en la explosión del cadáver y basta que encajaría en mazos midrange. Creo que mazos de control puros no, porque no suelen tener criaturas, o muy pocas. Y en mazos agresivos, en un mazo agro tampoco encajaría mucho porque estarías tirando piedras contra tu propio tejado, como se suele decir. Pero bueno, la carta es muy buena en mazos midrange. Yo creo que es una carta que va a ver juego, seguro. Capitana de la brigada, por tres, cuatro, dos, prisa. Está guay que, aunque sea de resistencia dos nada más, al tener prisa estás poniendo un ataque de cuatro por tres de mana en el tercer turno a pegar de cuatro. Está bastante bien. Ya sé que muere casi con cualquier bloqueo, pero a veces en estándar no hay bloqueo siempre, ¿no? Como os comento siempre muy a menudo. Sobre todo si es contra que funciona muy bien este tipo de criaturas. Funciona especialmente bien contra mazos de control, que no van a tener bloqueadores. O te la matan o van a comer cuatro daños así sin esperárselos, ¿vale? Por la prisa. La prisa creo que es una habilidad que creo que está un poco infervalorada por mucha gente y que hace que muchos mazos agro puedan ganar fácilmente a control. Bueno, sigo leyendo porque es que tiene más texto, a pesar de ser infrecuente. Esto sería Yund, ¿vale? Por cierto, rojo, verde, negro. La capitana de la brigada tiene la habilidad de indestructible mientras haya entrado al campo de batalla este turno. Ya está, esta carta es muy buena. O sea, el mismo turno de la juegas. El mismo turno de la juegas tienes un 4-2 prisa que no va a morir. No va a morir por destrucción o por daño. Quiero decir que es la mayoría de las formas de morir normalmente. Te la pueden subir a la mano, te la pueden exiliar, pero eso es menos habitual. Es buena esta carta. El problema. Yund precisamente no es una combinación que suele ser agresiva, rápida. Pero con cartas como esta es posible que surja una Yund agro. Roja, verde, agro, si las hay. O sea, eso es así. Grul, rojo y verde. La combinación roja-verde es una combinación fundamentalmente agresiva. La hemos visto mil veces agresiva. ¿Por qué no meterle negro? Si es factible meterle negro para cartas tan agresivas y tan buenas como esta. Me parece muy buena carta. Esta carta sí que puede llegar a ver juego en cualquier mazo Yund agresivo que exista. Esta carta tendría que entrar. Preferida de las masas por 4. Ciudadano y elfo, por cierto. 2-4. Que le da más 1-0 a los otros ciudadanos. Vale, ya tenemos un comandante de ciudadanos. Un poco caro y con estadísticas un poco pequeñas para su coste. Y solo da más 1-0 y no da el más 1-1. Así que espero que la parte de abajo sea muy buena. Siempre que la preferida de las masas ataque, creas un token de ciudadano 1-1. Creo que es, como digo, un coste un poco alto para dar más 1-0 a los ciudadanos. Generalmente los comandantes son criaturas que tienen coste 2 o coste 3 con mucho y suelen dar más 1-1 a todas las criaturas de un determinado tipo e incluso algo adicional. Como, por ejemplo, los de trasgos suelen dar prisa. Los de elfos suelen dar maná de alguna manera. ¿Entendéis? Entonces creo que esta no es la mejor carta que podríamos esperar para un mazo de ciudadanos. No creo que en estándar se vaya a jugar. Eso sí, en limitado, lógicamente, pues es bastante buena. Es más para limitado que para construido. Bueno, duelista disciplinado. Por 3... Espera, espera, espera. No es el primer disciplinado que vemos, ¿no? ¿O sí? ¿Hemos visto alguna otra criatura que era por 3 de maná 1-2-1 o algo así? Ah, no. Es un ciclo. ¿Cuántos ciclos hay en esta colección? El engreído es desvergonzado. Por 3 es un 4-2. Luego tenemos... Ah, claro. ¿Celestial? No, no, pero no, no, no. Este es tricolor de 3 colores. Es tricolor, vamos. Ah, tasador de cadáveres podría ser... La capitana de la brigada. No, no es un ciclo, ¿no? No, no parece un ciclo. No parece un ciclo, no. No veo yo aquí, claro, el ciclo, ¿no? Porque este se llama duelista... Generalmente los ciclos de cartas tienen una palabra en común, ¿vale? Por ejemplo, cuando antes hemos hablado de los charms, de los amuletos, pues todos los amuletos tienen la palabra amuleto. Y tú sabes que es un ciclo de 5 cartas y los 5 amuletos. La supremacía es lo mismo. La supremacía, ¿vale? Pero estas criaturas, engreído desvergonzado. No tiene nada en común con... Con este, tasador de cadáveres, capitana de la brigada. Así que no, no es un ciclo. Me quería ya ver yo más de lo que hay realmente. Venga, volvemos al duelista disciplinado. Por 3 es un 2-1 que daña dos veces. Ojo, dañar dos veces es una de las habilidades de criatura, digamos, más peligrosas que existe, más poderosas, porque puede convertir un ataque normal en un ataque letal, ¿vale? Entonces, por 3 es un 2-1 que daña dos veces, como si pegase cuatro, básicamente, podríamos decir. Cuando entra al campo de batalla... Ah, bueno, entra en el campo de batalla con un contador de escudos sobre él, ¿vale? Este tipo de cartas. El escudo está guay, dañar dos veces está guay, pero cuesta un coste complicado y solo es un 2-1. Solamente aguanta uno. Es muy fácil que muera ante muchas cosas. Menos unos menos unos, cosas que hagan un daño... Ah, me entendéis. Entonces, no veo que esto vaya a ver juego, salvo que surja un mazo muy loco, verde, blanco, azul, que sea capaz de dopar a tus criaturas y quizás incluso a darles a arrollar o algún tipo de evasión. En un mazo de ese estilo sí funcionaría porque además el contador de escudo la protege de alguna manera. Así que, bueno, no veo que esta carta vaya a ver juego. El limitado es una bomba. Si vas a ver de blanco azul un limitado, esta carta es muy poderosa, sobre todo si tienes alguna forma de doparla. Incluso si no tienes forma de doparla, es decente. Desvío eterno. Por tres, instantáneo, verde, blanco, azul. El propietario del hechizo permanente que no se atierra o carta de un cementerio objetivo pone esa carta en el top o en el fondo de su biblioteca. Elige el propietario de la carta, ¿vale? Para que quede claro. Porque estos textos los dejan así escritos y si eres un nuevo jugador o es la primera vez que ves este tipo de texto no sabes si es el que lanza el hechizo o el controlador del permanente o hechizo el que decide, ¿no? Que sepáis que es el propietario de la carta el que va a decidir si la pone arriba o abajo del mazo. El caso. Por tres, un instantáneo que se quita de en medio un permanente que no sea tierra. Un hechizo, es decir, es un contrahechizo, ¿vale? Un hechizo, se utiliza en Magic la palabra hechizo cuando tú lanzas algo, cuando lanzas un hechizo, ya sea criatura, encantamiento, escenario conjuro, lo que sea, planeswalker, van a la pila. Van a la pila. ¿Qué es la pila? El sitio donde están esperando a resolverse. Entonces, ahí se llaman hechizos, ¿de acuerdo? Así que cuando dice el propietario de hechizo, quiere decir, cuando el oponente lanza un hechizo, te da a ti la prioridad para que tú respondas, ¿vale? Y tú puedes responder con desvío eterno, haciendo objetivo a ese hechizo y devoliéndolo al top del mazo. Eso es muy bueno, eso es un contrahechizo. Y diréis, ah, pero lo vuelve a robar y lo vuelve a jugar. Que sepáis que hace unos poquitos meses, en histórico prohibieron el lapsus, que hacía exactamente eso. Y lo tuvieron que prohibir. Y era de coste 2 un hechizo que contrarrestaba hechizos de esa manera. Los devolvía al top del mazo. Y lo tuvieron que prohibir de lo bueno que es, ¿vale? Así que, para los nuevos jugadores, devolver la carta al top del mazo es muy bueno porque la carta ya has obtenido la ventaja, digamos. Ya has frenado esa jugada, ese turno, digamos. Bueno, el caso es que esta carta es buenísima, es buenísima. Resumiendo, es un contrahechizo. Es un lapsus, ¿vale? Vamos a decir, es un lapsus, aunque el rival puede ponerla abajo o arriba. Eso es una pequeña ventaja para el rival, pero bueno, puede elegir. Siempre que el rival puede elegir, es malo, ¿vale? Pero el caso es que es un lapsus. También es un, no me acuerdo de cómo se llama, esta carta ya existía, que ponía un permanente que no posee tierra en el top del mazo. O incluso puede quitar alguna carta de un cementero que esté siendo molesta o peligrosa. De hecho, este desvío eterno es un charm, ¿vale? Es un charm. Es un amuleto. Tiene coste triple A de coloro, ¿vale? Y tienes que elegir una de entre tres opciones. A veces nos toman un poco por tontos en Magic, ¿vale? O sea, la combinación verde-blanca-azul ya lo hemos visto antes, ¿no? La combinación verde-blanca-azul, que sepáis que viene con dos amuletos en esta colección. Tienes el amuleto de los miradores, eliges una de entre tres opciones, buenas las tres, de coste tres instantáneo, infrecuente la carta y un poquito más abajo nos encontramos con desvío eterno. Esta es rara, ¿vale? Coste tres, triple color, instantáneo, eliges una de entre tres opciones. El propietario del hechizo permanente, o sea, sería, pones el hechizo en el top o en el fondo de la biblioteca, elige el oponente. Permanente, que no sea tierra o carta en un cementerio. Son tres opciones, claramente. Este es un segundo amuleto. Este me parece mejor que el amuleto que hemos visto antes. Desde luego, esta carta es muy buena y va a pelear en la misma, en el hueco de ese, de esa otra carta del amuleto que hemos comentado antes. Hombre, se puede llevar cuatro desvíos eternos y cuatro amuletos de los de antes, pero suele ser demasiados costes tres y al final se solapan y no se suele llevar tanto cartas con el mismo coste y con un efecto o con una triple opción así similar, ¿no? Buenísima la carta. El desvío eterno me parece una cartaza de las mejores cartas que he visto en toda la colección, seguramente. Eso sí, ¿se jugará o no se jugará? Va a depender de si se juega la combinación de colores verde, blanca, azul, pero por cartas como esta, este tipo de combinaciones al final acaban jugándose. Así que yo veo que esta carta se va a jugar casi casi seguro. Evelyn la codiciosa. Por cinco de maná con unos híbridos rarísimos, o sea, es decir, es dos genéricos. Uno negro, uno híbrido azul negro, uno híbrido rojo negro. El caso es que esta carta, ahí donde la veis, se puede jugar en mono black porque es dos genéricos, negro, 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 ¿vale? O sea, es decir, es una carta que puede ser mono negra, puede ser negra azul o puede ser negra roja. O sea, puede jugar un mazo negro azul o se puede jugar un mazo negro rojo. No tiene por qué ser tricolor esta carta, ¿vale? Esta carta puede ser monocolor, bicolor o tricolor, dependiendo de los costes como los hayas pagado. Lo que estoy diciendo no implica nada, no implica. Si tú pagas con un solo color negro o con un color rojo negro o con color azul negro, no cambia lo que hace la carta ni lo que es ni nada, ¿vale? Lo digo para que no genera confusiones porque me he dado cuenta de que tal y como lo estaba explicando, podría llegar a pensar alguien eso. Solo quiero decir que esta carta se puede jugar en diferentes tipos de mazos con diferentes bases de maná, ¿vale? Bueno, negras, negras azules o negras rojas, además de negra azul roja. Pero que no es obligatorio que sea negra azul roja, lo digo para que veáis bien el coste. Bueno, el caso es que por 5 de maná tienes un 2-5, un poco pobre para 5 de maná, con destello. Es interesante. Por cierto, muy interesante que es bribón y vampiro. Tiene una pequeña pega que es legendaria, cuidado con eso. Siempre que Belín, la codiciosa u otro vampiro, entra al campo de batalla bajo tu control, exigas la primera carta del mazo de cada jugador con un contador de colección sobre ella. Vale, las dejas aparte y les pones un contador de elección. Es algo simbólico lo del contador de elección, solamente para marcar esa carta de alguna manera. Una vez por turno, puedes jugar desde el exilio una carta con un contador de colección. He dicho elección, quería decir colección, de colección. Con un contador de colección sobre ella si fue exiliada por una habilidad que controlabas y puedes usar maná como si fuera maná de cualquier color para lanzarla. O sea, básicamente, Belín me parece que es una cartaza buenísima, buenísima, porque se puede jugar en cualquier mazo negro. En cualquier mazo negro puedes jugar Belín y aunque por 5 solo es un 2-5 no importa, porque te da de robar dos cartas, digamos, ¿no? Voy a leerla otra vez porque es la típica carta que a lo mejor he leído mal, hay mucho texto y es un poco complicado y enrevesado. Exilio es la primera carta de cada jugador con un contador. Y una vez por turno, vale, esa es la desventaja, que no puedes hacer jugar las dos cartas de golpe, puedes jugar desde el exilio una carta con un contador de colección sobre ella si fue exiliada por una habilidad que controlabas. Lo dicen para que no puedas jugar otras que haya podido poner el rival, ¿vale? Y puedes usar maná como si fuera de cualquier color. Y diréis, bueno, son solo dos cartas. No, no, son muchas cartas porque dice que es siempre que ella entre al juego o cualquier otro vampiro. Belín la codiciosa es muy buena, es muy buena. Y como digo, es tan buena no solamente por todas sus habilidades, sino por la facilidad de jugarla en diferentes tipos de mazos, con diferentes tipos de costes, ya digo, el mono negro, negro azul o negro rojo incluso. O negro azul rojo. Esta carta es bastante buena. De hecho, ya si tienes alguna forma de sacarla de juego, volver a meterla, vas a tener una ventaja de cartas bastante grande. Y tienes un 2-5 en mesa. No es la bomba, pero es un 2-5 en mesa, es un permanente en mesa, además de la ventaja que te reporta. Mazo de vampiros, posiblemente encajan en mazo de vampiros, pero es que por sí misma ya es jugable. Mascotas exóticas, por 3, instantáneo. Creas dos fichas de criatura pezazul es 1-1. Con esta criatura no puedes ser bloqueada, vale. Dos tokens 1-1, no bloqueables, no está mal, por 3 instantáneo. Y además luego por cada tipo de contador entre las criaturas que controlas, pones un contador de ese tipo sobre cualquiera de esas fichas. ¡Wow! Esta carta es buena, es buena de por sí, si no tuviese las líneas de texto finales. Pero ya con la línea de texto finales, si tienes un mazo, por ejemplo, que pone contadores de escudo, contadores de arrollar, volar, vigilancia, dañar primero, cosas de ese estilo, cualquier tipo de contador realmente. Espera, y también cuenta contadores más 1-1, ¿no? Es decir que si tienes contadores más 1-1, también le pones contadores más 1-1 a estos pececitos. Y ahí está la bomba, yo creo. Estas mascotas exóticas son muy buenas para un mazo azul-blanco agresivo. Generalmente azul-blanco suelen ser mazos de criaturas voladoras. Lástima que estos peces azules, bueno, lástima no, más bien diría menos mal que estos peces azules no vuelan, porque si volasen tendríamos una carta que daría lugar seguro a un mazo de voladoras azul-blanco agresivo con todos los hechizos instantáneos, contrahechizos y todo, casi imposible de ganar. Es buena carta, esta carta es buena. Me ha gustado. Claro, tiene un requisito, sí, que tienes que tener criaturas con contadores en mesa. Bueno, pues ya te montarás un mazo con esa filosofía. Yo en primer lugar he pensado en la aspirante a Luminarca, que es una de las mejores criaturas de estándar. La criatura blanca que al comienzo de tu combate pone un contador más 1-1. Pues estos pececitos entran con todos los contadores que haya en juego. Si hay contadores más 1-1, de escudo, pues entran con cada uno de cada uno de ellos. Cada uno de los dos pececitos que pones a velocidad instantánea, al final del turno del rival, por ejemplo, por un coste bastante razonable. Esta carta es muy buena. Estos pececitos son peligrosos. Aunque parecen ahí pececitos de pecera, pueden ser peligrosos. Palco Spara. Madre mía, pero ¿quién ha escrito este nombre? Es que parece un trabalenguas. Palco Spara, el tegepactos. Toma ya, dilo esto muy rápido, muy rápido. Y a ver si eres capaz de decirlo tres veces seguidas. Yo paso a intentarlo. Vale, es Mítica, Demonio, Ave, criatura legendaria. Por 4 tenemos un 3-3, Vuela y Arrolla. De momento las estadísticas no son exageradamente buenas. Vamos a seguir leyendo porque tiene un contexto también de los buenos. Entra al juego con un contador de escudo sobre él. Os recuerdo, por si acaso no nos acordáis. El contador de escudo dice que la próxima vez que... Bueno, que si esta criatura fuera a recibir daño o a ser destruida, le quitas el contador de escudo y previene ese daño o previene la destrucción. ¿De acuerdo? O sea, que es una criatura difícil de destruir en un principio. Puedes mirar la primera carta de tu mazo en cualquier momento. O sea, saber lo que vas a robar puede ser bastante bueno. Puede ser bastante útil. La información es dinero. Normalmente se dice. La información es un valor importante en Magic. Bueno, y por último, puedes lanzar hechizos desde el top de tu mazo removiendo un contador de una criatura que controlas además de pagar sus otros costes. Estas últimas 4 líneas de texto son buenísimas. Las cartas que te permiten jugar cartas del top de tu mazo son buenísimas. Diréis, pero hay que quitar contadores. Efectivamente, alguna pega tenía que tener. Creo que la carta es buena y fijaos con qué encaja. Mascotas exóticas, falco es para el tegepactos, criaturas que tengan contadores en general y que no te importa quitarlos para seguir jugando cartas desde el top del mazo. Es que dice jugar, no dice lanzar. Puedes lanzar hechizos, vale. No dice jugar. Si dijese jugar, podrías jugar tierras o hechizos. Al decir la palabra lanzar, se restringe a hechizos. Lanzar no puedes lanzar una tierra. Las tierras no se lanzan, se juegan, vale. Lo cual limita un poquito su habilidad. Es que si no estaría mega rotísima la habilidad. Esta carta es buena. Falco es para el tegepactos. Lo he dicho ya así muy del tirón. Es muy buena carta. Él mismo ya tiene un contador que te puede permitir jugar la primera carta del top. Como la vas a estar viendo todo el rato, además puedes empezar a truquear. Puedes empezar a decir, bueno, pues tengo hechizos de adivinar, manipular biblioteca. Que no me gusta la carta que viene, la puedo quitar porque la estoy mirando. Bueno, muy buena esta carta y casi seguro que si al final hay un mazo verde, blanco, azul de contadores, esta carta se va a jugar. Casi seguro. Rencor letal por 2, conjuro. Como costa adicional tienes que sacrificar un permanente que no sea tierra, que puede ser perfectamente una criatura 1-1. Lo que digo siempre. Gaste de hondas, murciélagos, fichas de tesoro. Bien, bien. El coste no es complicado, ¿vale? Sobre todo en un mazo rojo-negro que va a ser de sacrifice. Seguramente de sacrificar cosas. Cada oponente elige un permanente que controla, que comparte un tipo con el permanente sacrificado y lo sacrifica. Es decir, si yo sacrifico un artefacto, el oponente sacrifica un artefacto. Si yo sacrifico una criatura, el oponente sacrifica una criatura. Si sacrifico un encantamiento o un placewalker o lo que sea, el oponente tiene que sacrificar eso. Y además robas carta. Creo que la carta es buena. Ya sé que es el oponente el que elige lo que sacrifica. Si tiene varias criaturas, elige él o eres artefactos. Y que muchas veces este rencor letal vas a decir, oh, casi no hace nada, casi no tiene efecto. Pero como luego robas carta, te has quedado igual. No has perdido carta en el proceso y el rival sí que ha perdido una carta. Bueno, tienes que sacrificar un permanente. Pero vuelvo a repetir, los mazos sacrifice, que son justo los mazos de combinación, normalmente roja-negra, están deseando poder sacrificar cosas. Así que este coste no es un impedimento para la baraja sacrifice, sino más bien es una virtud, es una ventaja que obtiene con esta carta. Esta carta es buena y seguro que llega a ver el juego. Bailarín de pies veloces, por 4 es un 4-4, madre mía, what? ¿Cómo? No me lo puedo creer. ¿En serio? Por 4 es un 4-4, arrolla vínculo vital, prisa. Vale, si hace un rato dije que no sé si habrá un mazo verde, rojo, blanco, agresivo, aunque bueno, yo os he estado jugando últimamente, pero ya sabéis que sea realmente bueno, competitivo o a largo plazo para el año que viene o lo que sea, que sepáis que lo va a ver, porque este bailarín de pies veloces, por 4 es un 4-4, arrolla prisa, es potente, pero es que el vínculo vital marca mucha diferencia, sobre todo en los emparejamientos de agro contra agro, ¿no? Ya sé que contra control el vínculo vital no sirve de mucho, pero contra otros mazos de criaturas marca muchísimo la diferencia meter en el cuarto turno, o mejor dicho, tercer turno con cualquier acelerador de maná, un 4-4, arrolla vínculo vital, prisa, que además es Drude y Elfo, que son buenos tipos de criaturas que pueden generar sinergias. Entonces, pega el coste, triple color, pero aparte de eso, el triple color teniendo en cuenta la cantidad de tierras dobles y triples que van a sacar además ahora en Capena, que facilitan que juegues esto fácilmente en el tercer turno, como digo, con Cobra del Loto, por ejemplo, con Centinela de los Jasperas, con fichas de tesoro que haya puesto un posadero adinerado, o sea, esto es facilísimo jugarlo de tercer turno, y tienes una criatura contundentísima, si es que existe la palabra. Muy bueno, muy bueno el bailarín de pies veloces. Va a haber juego seguro. Y si no se juega a rojo, verde, blanco, esta criatura va a hacer que se juegue, que ya se juega, de hecho, así que más razón. Y hace de la forja, por 4, guerrero humano, 3-4, que siempre que sacrifiques una o más criaturas, lo cual es muy fácil en un mazo sacrifice, hace dos puntos de daño a cada oponente. Bien, esta habilidad, uy, es justo lo que estaba buscando, esta última línea de texto. Esta habilidad solo se dispara una vez por turno. Vale, si fuese todas las veces que fuese por turno, sacrificas 4 criaturas y harías 8 de daño. Sería una win condition brutal. Este jefe de la forja sería una cartaza brutalísima. Aún así, creo que la carta es buena. ¿Qué es lo que le falta para ser perfecta? Que él mismo pueda sacrificar criaturas de alguna manera. Entonces ya sería muy buena. Al estar supeditada a que tengas que sacrificar la criatura de otra manera, limita un poco su forma de hacer daños. Pensad una cosa, hace el efecto una vez por turno. Una vez en tu turno, otra vez en el turno del rival. O sea, son como 4 daños por turno que puede hacer. Creo que la carta, como win condition, tiene potencial para un mazo sacrifice. El problema es que los mazos son de 60 cartas, ¿vale? Entonces, fijaos la cantidad de cartas buenas que estoy diciendo, esta carta es buena, esta carta es buena, de hecho, para sacrifice, he dicho, cuando analice el rojo, cuando analice el color negro, hoy que estoy analizando el multicolor, la cantidad de cartas buenas que he dicho que valdrían para un mazo sacrifice. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Pues que al final no he coco para todas, y alguna se quedará afuera. Esta, al ser por 4 un 3-4 que por sí misma no sacrifica y que cuando muere tampoco hace nada, quizás sea una de las cartas que al final no se acabe jugando, pero potencial tiene. Me he explicado, ¿no? Poragira, glamurosa. Por 6 es mucho maná, 6 de maná. Para una común es mucho, mucho, mucho. Bribón y vampiro, buenos tipos de criatura. Y es un 4-5, así que estadísticas pequeñas para un coste alto. Cuando entra en juego, hace 2 puntos de daño a cada oponente y tú adivinas 2. Adivinar es mirar, adivinar 2 es mirar las 2 cartas del top del mazo y las puedes dejar arriba o abajo en el orden que tú quieras. Si hiciese daño a criaturas, sería buena. Al ser solo al oponente, no es tan interesante. Y adivinar 2 está bien. Vamos a ver qué más tiene. A ver, rara vez una común tiene... ¿Cuánta línea de texto tiene esto? Tiene 8 líneas de texto. Rara vez una común tiene 8 líneas de texto con dos habilidades ahí separadas y tienen un coste tan alto. Es curioso al menos, ¿no? Bueno, el caso es que dice, segunda parte, por 2 y exiliándola de tu mano, ¿vale? O sea, no tienes que exiliarla de juego, ¿no? La tierra objetivo gana generar maná azul, negro o rojo hasta que la forajita glamurosa se lance desde el exilio y la puedes lanzar desde el exilio. Vale, a ver, esto lo que hace es que estoy pensando, estoy hablando si esta carta es buena. Tú puedes exilarla de tu mano pagando 2, de modo que una tierra cualquiera tuya la conviertes en una tierra que da maná azul, negro o rojo. O sea, tengo una isla. Oh, pues mira, si es la hora de 3 colores distintos, bien. Y luego, más adelante, la puedes jugar desde el exilio, pagando 6 para un 4 o 5. A ver, creo que no es buena para construido, es demasiado cara, ¿vale? Y el efecto de su habilidad de exiliar no es tan relevante ni tan necesario para construido. Entonces, yo no creo que sea una carta buena en construido. Eso sí, en limitado me parece una carta muy buena, porque en limitado es buenísima, de hecho. En limitado es una carta que no pierdes, ¿vale? Porque al estar exilada puedes jugar cuando quieras. Y va a mejorar tu base de maná. Si vas a jugar azul, rojo o negro, seguro que te va a salir alguna, porque es común. Vas a ver alguna forajida glamurosa en tu pool de cartas, va a ser fácil que la tengas. La vas a poder jugar más adelante, por coste 6, un 4 o 5. No es lo peor del mundo, que además hace 2 daños y además adivina 2, y además te asentó la base de maná de tu mazo. Una carta delimitada, ¿vale? No es para construido, es mala en construido. Tomar el poder por la fuerza. Por 5, conjuro raro, que dice que hasta una criatura objetivo tiene una fuerza y resistencia base de 1-1 hasta el final de tu turno. Básicamente conviertes en un sapito, en una ranita, a una criatura tuya o del rival. No dice que sea del rival, pero vamos. Conviertes una criatura en un 1-1. Y hasta una otra criatura objetivo tiene una fuerza y resistencia base de 4-4 hasta el final de tu turno. O sea, otra criatura la conviertes en un 4-4. Generalmente lo que vas a hacer es que tu 1-1 lo conviertes en un 4-4 y el 8-8 del rival lo conviertes en un 1-1, ¿no? Y luego tomar el poder por la fuerza hace 3 puntos de daño a cada criatura, de modo que la que has convertido en 4-4 no muere y la que has convertido en 1-1 sí. Porque es rara esta carta. No es obligatorio que hagas los objetivos, ¿vale? Puedes no hacer 1-1 a otra criatura. Puedes no hacer 4-4 a otra criatura. Pero por 5 de mana puedes hacer 3 daños a cada criatura. Me parece mucho mana para solo 3 daños. Es que yo ya estoy valorando esta carta como un removal masivo tal cual, ¿vale? Como removal masivo yo creo que deja un poquito que desear. Es cierto que puedes matar criaturas muy grandes del rival convirtiéndolas en un 1-1, al menos una de ellas. Y puedes salvar alguna criatura pequeña tuya que tengas. A ver, visto de esa manera, la carta no es tan mala. Pero la veo de banquillo. La veo de banquillo contra mazos de criaturas, ¿vale? Es una carta que no es mala, ¿eh? Esta carta es jugable. Es jugable pero no de base. Porque si el rival no juega a criaturas tienes una carta muerta que prácticamente no hace nada. Y además es conjuro, lógica. Es que los removal masivos siempre tienen que ser conjuros. Muy grave dan a ser instantáneos. Tienen que ser muy extraños para que sean instantáneos. Creo que la carta es buena. Venga, va, hay cambio de idea. Hacer 3 daños a cada criatura. Si las criaturas son pequeñas vas a poder matar más o menos todas. Y si tiene alguna grande, el rival se la vas a convertir en 1 a 1 matándola. Y si tienes una criatura pequeña, la vas a salvar. Eh, no está mal. Esta carta no está mal. No creo que de base sea una carta para ser jugada. Pero sí, sí, sí. De banquillo es buena contra mazos de criaturas pequeñas. Haría... Bueno, incluso contra grandes. Ya digo, si es que la vas a convertir en 1 a 1. Al menos una de ellas. La carta es buena, ¿eh? Haría incandescente. Por 3, conjuro. Hace 3 puntos de daño a cada criatura que no sea ficha. Es un buen removal masivo, pero que probablemente no vaya a haber juego. Pensad una cosa. Hace poco tuvimos una carta parecida a esta, que era el clarín ensordecedor. Que además de hacer 3 daños a cada criatura, también podía dar vínculo vital a todas las criaturas. La jugada era que mis criaturas fuesen de resistencia a 4, no se muriesen, matase yo a las tuyas. Y además, le doy vínculo vital a mis criaturas y gana un montón de vidas en el ataque, ¿no? Sería un poco la idea. Esta no tiene esa opción del vínculo vital y además no mata fichas. Y la cantidad de criaturas de ficha que hay hoy en día en estándar es muy alta. Así que yo creo que haría incandescente es una carta que se puede llevar de banquillo. Puede que en algún banquillo se quiera jugar contra mazos de criaturas. Pero recordad que no va a poder matar siempre todas las criaturas que desearía matar, ¿vale? Así que es un removal, yo creo que es, haría incandescente, me parece que es un poquito peor que tomar el poder por la fuerza. La ventaja que tienes es que es mucho menos costoso en cuanto a mana. La combinación roja-azul-negra, aquí voy a seguir matizando, la combinación roja-azul-negra sí suele ser una combinación de mazos de control. Así que los removal masivos se encajan muy bien en los mazos de control. Sin embargo, la combinación roja-verde-blanca suele ser una combinación agresiva. Que no encaja bien en un mazo, en la cual no encajan bien los removal masivos, porque si tu mazo es agresivo, es de criaturas, algo que mata a las criaturas no suele ser bueno. Así que esta carta la veo mucho más situacional y con muchas menos opciones de ser jugada, si acaso de control. Digo, si acaso de banquillo en un mazo de control. Hetmir, dueño de las fiestas. Por 4, demonio felino. Todos los felinos son demónicos, o sea que no hace falta ni decirlo. Por 4 es un 5-4, ¿vale? Bueno, por 4 no empezamos mal, porque ya pega 5, no está mal. Las criaturas que controlas obtienen más 1-0 y tienen la habilidad de vigilancia, mientras controles 3 o más criaturas. O sea, puede ser un 6-4. Vigilancia, si tienes 3 criaturas contándose a sí misma, ¿no? Las criaturas que controlas también obtienen más 1-0 y arrollar, mientras controles 6 o más criaturas. Vale, es muy difícil llegar a juntar 6 criaturas en mesa. En limitado es más fácil, pero estamos hablando de una carta mítica. En limitado la vais a ver muy poquitas veces. A quien le salga esto en limitado, pues va a ganar muchas partidas solo por esto. Por 4, 1-5-4. Y por último, las criaturas que controlas también obtienen otro más 1-0 y dañar dos veces, es decir, ganas la partida. Mientras controles 9 o más criaturas. Mira, si tienes 9 criaturas, a las cuales les das más 3-0, vigilancia, arrollar, y dañar dos veces, vas a pegar de 54.000. Vas a ganar la partida. El problema es que no vas a juntar 9 criaturas en la vida. ¿Sabéis lo que me da que pensar esto? Un mazo que sea capaz de meter 9 criaturas en mesa. Es que es complicadísimo. Pero pongamos un mazo que es capaz de meter 9 criaturas en mesa. A base de fichas, tokens, copiar criaturas, lo que sea, hace automáticamente hetmeer y ha ganado. Porque ataca con 9 criaturas, como digo, con más 3-0, arrollar, dañar dos veces y vigilancia. Así que ganarías la partida casi seguro. Es lo que me hace pensar que este hetmeer puede llegar a ser jugado. Los requisitos son muy altos. En líneas generales, en un mazo normal, esta carta no es buena. No lo intentéis en un mazo normal. Tenéis un mazo muy orientado a ganar con hetmeer para que hetmeer realmente funcione. Si no, es otra carta más del montón. Amañadora de hetmeer. Por 2 es un 2-2. Guerrero y ferino. Estoy diciendo hetmeer y no jetmeer porque le han puesto tilde a la E. Si me españolizas la carta, la leo en español. ¿Entendéis? Por eso lo digo. Hetmeer. Ahí pone hetmeer. No me puedes poner tilde en la E y que luego yo diga jetmeer. Porque en español la J se lee con J. La J se lee con J. Cuidado, eh. Eso que lo pongan en mi epitacio. Por 2 es un 2-2. Que pagando 2 obtiene más 1-1 hasta final del turno. Si se usó un tesoro para activar esta habilidad, en vez de eso le pones un contador más 1-1. Esta carta es buena. Esta carta es buena. Es jugable en estándar. En una grula agresiva. Diréis, ¿cómo que esto va a ser jugable? Sí, porque si tienes suficientes formas de generar maná o fichas de tesoro, va a ser fácil que esto acabe siendo un 3-3, un 4-4 por solamente 2 de maná. Y ya sé que es un poco intensita en cuanto al maná, ¿vale? Lo sé. Un poquito exigente en cuanto a la cantidad de maná y fichas de tesoro. Pero un mazo que sea capaz de hacerlo va a ir muy bien. Donde también es muy buena, por cierto, es en limitado. Una común que crece. O sea, las criaturas que se hinchan siempre son buenas en limitado porque son siempre una amenaza para el rival. Siempre tienes 2 manás enderezados que puedes usarlos para convertirlos en 3-3 o en 4-4. Pensé, cuando estaba leyendo el texto, que iba a decir, esta habilidad solo la puedes activar una vez por turno. Pero no, no, la puedes activar todas las veces que quieras. Y creo que ahí está su virtud. Que como la puedes activar todas las veces que quieras en un mismo turno, si consigues juntar mucho maná, ya sea estándar o ya sea limitado, la carta se vuelve peligrosa. Creo que es mejor de lo que pueda parecer en primera instancia, ¿eh? Ginifei, la segunda de Hethmir. Fijaos la diferencia. Ginifei la leo en inglés, pero Hethmir lo leo en español porque tiene tilde. Y si no me quitéis, si queréis quitar la tilde, me parece bien. Pero mientras tenga tilde, yo se lo leo con Jot. Vale, por 3 de maná, híbridos, raros, coste raro. Y este es como la de antes. ¿Dónde estaba? Es como este coste. Es un híbrido de mentirijillas. Un híbrido de mentirijillas. ¿Por qué? Porque esta criatura se puede jugar mono verde, se puede jugar verde roja, se puede jugar verde blanca o verde blanca roja, por supuesto. Así que, ojo, que esta carta entra en muchos tipos de mazos, ¿vale? Por 3 tienes un 3-3. En una mono verde, perfectamente. Es legendaria, una pega, pero es druida y elfo, lo cual puede ser una ventaja. Si fueras a crear una o más fichas, en vez de eso, puedes crear esa misma cantidad de fichas de criatura felino verdes, 2-2, con la habilidad de prisa. O sea, imaginaos, voy a crear dos tokens 1-1, pero como tengo Gin y Faye en mesa, no son 2-1-1, son 2 felinos verdes, 2-2, prisa. O perros verdes, no me lo puedo creer, perros verdes, ese es un chiste, es un chiste, ¿no? Bueno, a ver, perros verdes, venga, perros, cartas de tipo perro, de tipo de criatura perro, cartas verdes de tipo de criatura perro, 3-1, con vigilancia. Es muy buena, Gin y Faye, y si hay mazo de tokens, que puede ser mono verde, verde rojo o verde blanco, si hay mazo de fichas, que te creas muchos tokens 1-1 o 0-1 o cualquier basurilla, los vas a convertir en 2-2 prisas o en 3-1 vigilancias. La carta es buena y por 3 es un 3-3, no se le puede pedir más a esta carta, muy buena a esta Gin y Faye. Va a haber juegos seguros, seguro que se busca un mazo que más o menos pueda aprovecharla. Además, como es monocolor, mono verde, o se puede jugar con rojo o con blanco también, sin problemas, es una carta que es que es buena, o sea, es que es buena, es muy buena, muy buena, me gusta mucho. La grela, la acaparadora. Sí. Vamos a ello. Estaba pensando en otra combinación posible loca, pero no, no me ha funcionado, así que no la digo. La grela, la acaparadora. Por 3 es un 2-3 que cuando entra en juego exiles cualquier cantidad de otras criaturas objetivo controladas por poderes distintos hasta que la grela deje el campo de batalla. Por poder... A ver, espera, espera, espera. Me imagino que se refiere... Es que el texto es un poco extraño. Me imagino que se refiere a exilar una... No. ...tras criaturas objetivo controladas por poderes distintos hasta que la grela deje el campo de batalla. A ver, ¿distintos a quién? Esta parte está mal. Esta redacción... Voy a tener que esperarme a una aclaración de este texto. Sería la primera vez. Cuando la grela, la acaparadora, entra al campo de batalla, exilias cualquier cantidad de otras criaturas objetivo controladas por jugadores distintos. ¿Distintos a qué? ¿Distintos entre sí? ¿Distintos a ti? Entiendo que se refiere a jugadores distintos entre sí. O sea, es decir... Y puedes exiliar cualquier cantidad. Puedes exiliar criaturas tuyas, del rival... No entiendo muy bien. O sea, pero la pregunta es cuántas. No sé si se refiere a una tuya y una del rival o algo así, o a qué. O a todas. Me parece que se refiere a todas, sencillamente, ¿no? Todas las que tenga el rival, todas las que tú tengas, las que tú quieras, ¿no? Y cuando una criatura exiliada entre al campo de batalla bajo tu control, de esta manera, pones dos contadores más uno más uno sobre ella. ¿Sabéis qué? Va a ser la primera vez que digo, uff, no veo claro el texto. ¿Sabéis también lo que podría pasar? Que si la leemos en inglés, seguramente se entendería más claro por jugadores distintos. Cualquier cantidad de otras criaturas objetivo controladas por jugadores distintos. No acabo de ver claro el texto. O sea, no sé exactamente la utilidad que puede tener porque no acabo de entender bien este texto que está redactado de una forma... No sé si es por ser en español, pero a mí no me convence cómo ha quedado. No sé si a vosotros lo veis claro. Si queréis debajo del vídeo, en los comentarios, me la aclaráis. Es porque me parece que puede ser muy buena. No me parece mal en ningún caso, ¿eh? Que si te exigas una criatura tuya, va a volver después cuando te maten a la grela, que por tres es un dos tres. Pero si sale de juego la grela, tu criatura vuelve con dos contadores más uno más uno. O sea que, sobre todo además, funcionaría bien con criaturas con habilidades de entrada en juego. De hecho, ella misma tiene una habilidad de entrada en juego. O sea, creo que la carta es buena, ¿de acuerdo? Pero me falta entender bien esta parte central del texto para estar seguro. Así que la voy a dejar aparte y ya luego en los comentarios os leo a ver qué opináis, a ver si habéis leído por ahí alguna aclaración. O a ver si en inglés, porque no me voy a poner a la buscar en inglés. Lo que sea, bueno, podría buscarla, pero es que lo mismo tampoco se me aclara, así que sería perder el tiempo. Sigo hacia adelante. Don Shander, el coleccionista, por siete, ojo, noble, demonio, vampiro, mítica y legendario. Lo tiene todo. Por siete de manas es un 6-6 con tres bloques de texto distintos. Bueno, dice que cuando Don Shander, el coleccionista, entra en el campo de batalla, el oponente objetivo descarta la mitad de las cartas de su mano redondando hacia abajo. Si tiene seis cartas, se descarta tres. Si tiene cinco cartas, se descarta dos. ¿Vale? Es una buena habilidad. Descartar la mitad de la mano del rival es, bueno, en muchas ocasiones más significado que se descarte una o dos o incluso cero cartas. Pero, bueno, para un coste tan alto, por cierto, es un 6-6, es una habilidad pequeña, de todas maneras. Sobre todo porque si es coste siete, cuando metas esto en juego, el rival lo más probable es que no tenga cartas en mano o tenga una y por tanto no se descarte de nada. Siempre que Don Shander ataque, el jugador defensor muere la mitad de su mazo redondado hacia abajo. Vale, cuidado, esto se nos la moja. Muere la mitad del mazo. Si le quedaban 45 cartas, por ejemplo, se molería 22 cartas del mazo. No es letal. Y la siguiente ocasión, si le quedan 22, por ejemplo, se molería 11. Si le quedas 11, molería 5. Es decir, nunca llegas a matar con esta mecánica de un golpe. No es, se muele 20, siempre, no. Se muele 20, luego 10, luego 5. Bueno, ¿cuántas veces creéis que vas a atacar con un 6-6 que te ha costado siete de maná? O sea que, de momento, no me llama mucho la atención la carta. Para un coste tan alto esperaba habilidades más potentes, más poderosas. Y por último, cuando muera, el oponente objetivo sacrifica la mitad de los permanentes que no sean tierra. Lo cual también... Porque vayas a saber cuántos permanentes tienen. Hay mazos que no tienen casi permanentes. En partida van, yo qué sé, redondantes hacia abajo. Es decir, que si tiene un permanente que no es tierra, ni siquiera tiene que sacrificarlo. Así que Don Shander, a pesar de tener todos estos tipos de criatura, de ser mítica, legendaria, un coste altísimo. Es una criatura mediocre. Es un 6-6 sin habilidades reales. O sea, me refiero a habilidades de ataque, de bloqueo, lo que sea. No tiene prisa, rollar, vigilancia, volar, nada. No tiene nada de todo eso, ¿no? Y sus habilidades son circunstanciales. Va a entrar tan tarde en la partida que es posible que el rival no tenga que descartarse de nada. Tiene que atacar para dequear al rival a mitad de su mazo que puede no significar nada. Incluso puede que le ayudes tirando cartas a su cementerio. Pensado también de esa manera. Y por último, si muere, el rival sacrifica solo la mitad de los permanentes. Entonces, él elige los que sacan. Y además el rival siempre elige lo que sacrifica, lo que descarta. Redondando hacia abajo. Que si no tiene permanentes en mesa que no sean tierra, no sacrifica nada. Y si tiene solo uno, tampoco. Así que creo que esta carta es posiblemente la peor mítica de la colección. Muy mucho liril y poco lerele. Supremacia de los maestros. Por tres, encantamiento. Esta es otra del ciclo de cinco cartas, ¿no? De las cinco supremacías. Una vez durante cada uno de tus turnos, puedes lanzar un hechizo de instantáneo de conjuro desde tu cementerio. Sacrificando una criatura, además de pagar sus otros costes. Si un hechizo lanzado de esta manera fuera de ir a tu cementerio, en vez de eso, exílialo. Vale, es solamente una vez por turno y solo en tu turno, ¿vale? No puedes hacer la truca de en mi turno lo hago y en tu turno también. Eso es una pena. Que le quita un poquito de poder. Tienes que sacrificar criatura, lo cual no es un problema en un mazo sacrifice. Lo que pasa es que los mazos sacrifice no suelen llevar azul. Tampoco es una pega gigante, ¿no? Pero desde luego es algo que me hace pensar que quizás no es tan fácil, ¿no? Y por último, hay que pagar el coste igualmente de la carta. Además de sacrificar la criatura. Los mazos sacrifice, por cierto, son de sacrificar criaturas. Así que normalmente llevan pocos instantáneos o conjuros. ¿Es buena esta carta? Creo que sí que es buena. En global sí que es buena. Porque los mazos sacrifice, sacrificar una criatura no es una pega, sino que es una virtud de la carta. ¿Vale? Así que esa parte es buena. Y poder rejugar instantáneos o conjuros que ya lanzaste previamente desde tu cementerio siempre es bueno. El mismo turno que lo juegas ya lo puedes utilizar. Y va a ser una vez todos los turnos, solo durante tu turno. Pero mira, es que creo que la carta es jugable. Puede ver juego en un mazo sacrifice. Fuera de mazo sacrifice, no lo creo. Y va justo acompañada aquí a la derechita del amuleto de los maestros. Que sería una carta bastante buena para jugar primero desde la mano y luego desde el cementerio. Instantáneo por 3, como todos los amuletos. Eliges una de entre 3 opciones. Primera opción. Miras las 5 cartas del top de tu mazo y pones una de ellas en tu mano y el resto en tu cementerio. Lo cual puede ser útil. Cartas que van al cementerio. De hecho creo que es mejor tirar 4 cartas del top de tu mazo al cementerio que robar una carta. En el mazo adecuado de cementerio, quiero decir. Segunda opción. Cada oponente pierde 3 vidas y tú ganas 3 vidas. Esta habilidad no suele ser buena, salvo que sea la habilidad con la que ganas la partida, claro. Y la tercera opción es que hace 5 daños a Kretro o Plainswalker objetivo. Buena. Bastante buena. Te puede dar una buena manipulación de biblioteca y rellenar el cementerio como primera opción. Segunda opción. Te puede dar unas vidas que te pueden ayudar a sobrevivir un turno más o quitarle al rival las últimas 3 vidas que le quedaban. Es una win condition. Puede ser una win condition. Y la tercera opción es matas prácticamente cualquier Kretro o Plainswalker a velocidad instantáneo por coste 3. Así que amuleto de los maestros, como todos los amuletos, es bueno. Diabolista de los maestros. Por 3 es un 1-4. Toque mortal prisa. Guerrero vampiro. Las cartas cada vez tienen más texto, más tipos, más costes coloros. Magic al final se está convirtiendo en una cosa cada vez más y más y más y más compleja. Lo cual aleja más y más y más y más cada vez a los nuevos jugadores de Magic. Magic es una realidad y parece que no se dan cuenta. En lugar de ir hacia lo sencillo, simplificar un poco el juego para atraer a más audiencia, lo hacen cada vez más complejo, más enrevesado. Y creo que también es una falta de originalidad. Creo que es algo criticable. Y diréis, no, pero Magic nos gusta y siempre somos los de siempre y aquí vamos a estar para siempre. Siempre habrá menos gente, lógicamente. La gente siempre va dejando de jugar y cada vez entra menos gente nueva en Magic. Y diréis, ¿qué más da? Bueno, sí, sí que importa porque al final puedes suponer la muerte del juego. Yo siempre que digo cosas de este estilo, no lo digo, no critico por criticar, lo digo porque no me gustaría que Magic desapareciese, que Magic muriese. Y la verdad es que siempre que hacen anuncios desde Wizards of the Coast o desde Hasbro, que es la dueña de Wizards of the Coast, de los beneficios, de los ingresos de Magic, dan unos resultados espectacularmente buenos, lo cual me hace sospechar. Ya sabéis que ya lo he dicho algunas veces. ¿Cuál hecha musquina? Es muy raro lo que dicen porque no. A ver, ellos pueden decir lo que quieran, ¿vale? E incluso a nivel contable una empresa puede fingir ciertos resultados que no tiene. Lo puede sostener durante un tiempo, durante unos años incluso. Pero me huele mal. Me parece un poco extraño, no me cuadra con la realidad. O sea, hay dos formas de entender esto. Tú puedes fiarte de los datos que te dan y punto. Ah, me han dicho esto, ah, qué bien, pues te lo crees. Y otra opción que tienes es intentar ser racional, lógico y objetivo y ver los datos. No ver esos datos, sino ver la realidad que rodea todo el asunto, ¿no? Y, por ejemplo, Corea del Norte dice que les va todo maravilloso, que allí son súper ricos y son los mejores del mundo, ¿vale? Dicen eso todo el rato y lo ponen en sus cuentas oficiales y oficialmente, pero todos sabemos que la realidad no es esa, ¿no? Pues a mí me da la sensación de hacer un poco con Magic eso. No comparéis Magic con Corea del Norte, era solamente por decir un ejemplo que no tiene nada que ver, pero de algo que puede parecer una cosa o que trata de aparentar algo sin serlo, ¿no? Y a mí me da la sensación esa Magic. Me da la sensación de que intentan vender, que va todo maravilloso y que venden muchísimo cuando dices, a ver, ¿cómo van a vender muchísimo si llevamos dos años de pandemia en los que no han vendido productos sellados? Dicen que han vendido más que nunca. Oye, a ver, podéis decir que habéis mantenido las ventas o que habéis perdido pocas ventas, pero cuando todas las empresas del planeta han vendido menos o la mayoría de ellas, sobre todo las de cosas presenciales, y Magic es algo presencial, no tiene sentido, ¿no? A eso me refería, me he desviado otra vez del tema. Venga, volvemos al Diabolista de los Maestros. Por 3 es un 1-4, toque mortal, prisa, que siempre que ataque, si no controlas una ficha de Diablo, creas una ficha de Diablo 1-1, girada y atacando, que cuando muere hace un punto de daño a cualquier objetivo. Esta carta es vampiro, lo cual es bueno para los mazos de vampiros, pero ¿es jugable en un mazo agresivo? Por 3, un 1-4 con prisa, que mete un toque en 1-1, que cuando muere hace un daño, ¿es bueno? Yo diría que sí. Sí, el problema es, o sea, es que además tiene un toque mortal, bloquearla es un problema, porque va a matar sea lo que sea, sea un 3-3, un 8-8 o un 20-20, lo mata. Es decir, es una criatura que siempre se lleva algo por delante. Una habilita del rival, más el toque en 1-1, que cuando muere también hace un daño, y eso va a ser cada turno. Es un pelín lenta para un mazo agresivo puro, es más una carta para un mazo mid-range, ¿no? A medio camino entre control y agro. Pero yo no la veo mala, y sobre todo lo de siempre. Es que casi todas las cartas de Capena digo, ah, para Sacrifice funciona. Claro, porque un mazo Sacrifice, pues mira, son dos permanentes en uno, la Diabolista y el token que pone. El token hace su daño, por ejemplo, y lo sacrificas y además hace otro daño. Bueno, entonces, la veo para un mazo Sacrifice, ahora bien, ¿será viable meter azul en un mazo Sacrifice? No lo sé, pero la carta es bastante buena, ¿eh? Esta carta es bastante buena y versátil. Encajaría en un mazo agresivo, quizás un poquito mala para agresivo, pero encaja muy bien en mazos mid-range y encaja sobre todo súper bien en mazos Sacrifice. Buena carta en cualquier caso. Bandidos enmascarados, por 6 es un 5-5, vigilancia. O sea, esto no, esto es rarísimo. ¿Cómo que un mapache bribón? Bien, esta cosa es rarísima. Bueno, va, por 6 es un 5-5, vigilancia, amenaza, ¿vale? Bueno, es para tener un coste tan alto y ser solo un 5-5 al menos lo compensa con vigilancia y amenaza. Es una común, ¿vale? Cuidado con eso también. Puedes, ah, hay un ciclo entonces. Esta es como la que vimos antes, común también. Puedes pagar dos, exiliarla y das a una tierra la habilidad de generar maná negro, verde o rojo. Y además luego esta carta la puedes jugar desde el exilio. Entonces, lo que os dije antes. Esta carta está cerquita de ser jugable en construido, pero no, no es una carta para construido. Esta carta, al igual que la otra que vimos antes, son cartas diseñadas para limitado. En limitado brillan bastante. De hecho, en limitado por 6. Un 5-5, vigilancia, amenaza, es bastante potente, ¿eh? Realmente. Buena carta en limitado, las dos. Y me imagino que habrá una por cada combinación de tres colores, ¿no? Reunión de las 5. Por 3 y 5, un conjuro. Por cierto, antes hemos visto cartas que te facilitan jugar conjuros antes, ¿vale? Porque generan maná para conjuros, para lo que sea, o instantáneos. Pues aquí tienes un hechizo brutísimo, seguro, porque, a ver, ya lo estoy viendo venir. Un conjuro de coste 8, que es mítico y que cuesta los 5 colores de Magic. Tiene que ser poderosísimo. Vamos a ver, tiene que poner que ganas la partida, básicamente, aquí dentro. Dice, exilias las primeras 10 cartas de tu mazo. Puedes lanzar hechizos de exactamente 3 colores de entre ellas este turno, ¿vale? O sea, tú exilias 10 cartas del top del mazo y todos los hechizos tricolores que hay entre ellas. Vale, vamos a ponernos esto en contexto. ¿Cuántos hechizos tricolores va a haber? Primero, las tierras no cuentan, ¿vale? Así que pongamos que de esas 10 cartas, en media, 4 van a ser tierras. Seguro que... Sí, la media va a ser 4. Porque va a ser un mazo con muchas tierras, dado que es un mazo con muchos hechizos tricolores, necesitas muchas tierras, y además con un hechizo que cuesta 8. Así que 4 de cada 10 van a ser tierras. Nos reducimos esto a 6. Ella misma, por sí misma, no es tricolor, sino que es pentacolor. Así que ya tienes que descartar las 4 copias de Reunión de los 5, bueno, la que estás jugando, ¿no? Las otras 3, por ejemplo. Entonces pongamos que el mazo solo lleva cartas tricolores, no puede ser. Porque las cartas tricolores normalmente tienen un requisito, y es que cuestan al menos 3. Sí, ya sé que hay alguna carta tricolor de menos de coste 3, no sé si en Capena hay alguna, yo creo que no. Pero al menos tienen coste 3, así que no todas las cartas del mazo pueden ser de coste 3. Tiene que haber cartas que no son tricolores, de coste 1 y de coste 2, para jugar la partida. Así que, ¿cuántas cartas crees que vas a poder jugar? En media, vamos a poner en media. De las 6 que quedaban, vengamos a ser generosos, pongamos que 4. De las 6 que quedaban, 4. Bueno, la verdad que no está mal, ¿eh? Pero has pagado 8 de maná para jugar 4 cartas, de las cuales tienes que pagar su coste, ¿vale? La ventaja es que el juego te da 10 de maná para que puedas jugarlas. No sé si te va a llegar para todas, pero te da 10 de maná para que puedas jugarlas. Usa este maná solo para lanzar hechizos de exactamente 3 colores. ¿Esta carta es buena? Joder, la carta es buena, la carta es poderosísima. El problema es, ¿el mazo que quiera abusar de esta carta será bueno en su conjunto? No lo sé, yo ahora mismo de verdad es que sinceramente es absolutamente imposible decir si esta carta es buena o no. Históricamente, este tipo de cartas a veces han funcionado y otras veces no. O sea, podríamos buscar ejemplos en los 30 años casi de historia que tiene Magic, en colecciones en las que ha habido, vamos a llamar a esto ultimatum, ¿vale? Es un tipo de ultimatum. En los que este tipo de ultimatums han encontrado un mazo en el cual si funcionaban, si cuajaban. Por ejemplo, hace poquito en Alara, no, en Alara, perdón, no. Pero en Ravnica teníamos un Nipmizet, pentacolor, buscadlo si queréis, que hacía algo parecido a esto, ¿vale? Y nunca fue demasiado bueno, pero sí se llegó a jugar un poquito. De hecho en Brawl se sigue jugando. Pero en Standard vio poquito juego, no demasiado algo de juego vio. Y en Histórico algo se juega, por cierto, también. Pero no es súper brillante. Y esa criatura marca ahí el límite entre el bien y el mal. Entre ser una buena carta o una mala carta. Pues esta carta a mí me tira más hacia el mal. Hacia que es mala, quiero decir. Porque el requisito de los hechizos de tres colores no es nada fácil de cumplir. Y tienes que construir el mazo en torno a ello. Y creo que va a limitar demasiado el mazo. Es una apuesta, ¿vale? Puede que al final el mazo sea buenísimo porque hay cartas de colores buenísimas. Esto encaja a la perfección. Y por ocho de maná, que los juntas súper fácil esos ocho de maná, puedes lanzar cuatro cartas de coste tres gratis. Porque como te da diez de maná, prácticamente vas a poder lanzar cuatro cartas gratis. Así que... Pero yo creo que no. Creo que la carta no es buena, ¿vale? Esa es mi apuesta. Ángel de la Metrópolis. Por cuatro es un 3-1 vuela. Que siempre que ataques con una o más criaturas, con contadores sobre ellas, robas una... ¿Vale? Creo que no es muy buena, ¿vale? O sea, creo que es una carta para limitado. El limitado en un mazo de contadores, ¡buah! La carta está rotísima, en limitado, para si montas un mazo de contadores. En construido. ¿Mazo de contadores con esto? Es que es un coste cuatro para un 3-1 que vuela. Sin embargo, podría ser jugable, ¿eh? O sea, no es mala del todo. Podría ser jugable en construido en el mazo de contadores si el mazo de contadores resulta ser mínimamente competitivo. El problema es que yo creo que el mazo azul blanco de contadores, que lo hemos visto antes, ¿no? La carta esa de los peces y alguna otra carta del estilo, le gustaría jugar más o menos enderezado. Es decir, con las tierras enderezadas hasta el final del turno del rival para poder lanzar instantáneos, instantáneos que ponen fichas, como ya hemos visto antes la de los peces, por ejemplo. Contra hechizos. Entonces, que tú estés obligado a juirar cuatro manas en tu turno para jugar a este bicho puede ser bueno si tenías ya criaturas con contadores en mesa y atacas maneras y robas algunas cartas. Pero creo que también es un arma de doble filo que hace que el mazo sea un poquito peor, ¿no? Así que no estoy muy seguro de que esta carta vaya a ser buena en construido. En limitado es muy buena, porque en limitado por cuatro de mana un 3-1 vuela ya es jugable. Si a eso le sumas, que puede ser que robes cartas como un loco, pues mejor todavía. Por cierto, es ángel. Una cosa a su favor que no había comentado. Señor Orfeo, la roca. Smell what the rock is cooking. Por cuatro es un 2-4, guerrero rinoceronte, que siempre que ataques duplicas la fuerza de la criatura del objetivo hasta el final del turno. Wow, es bastante contundente. Es infrecuente nada más. Y os iba a decir que esta criatura quizás para construir es un poco floja. Hombre, a ver, cuando ataca, como mínimo por cuatro es un 4-4. Pero es poco. Hombre, si lo puedes dopar, si pasa a ser 3-4, 4-4, 5-4, duplicas la fuerza. Pero también duplica. Dice siempre que ataques. No dice que ataque él. O sea, yo juego mi señor Orfeo y ataco con otra criatura y duplico la fuerza de otra criatura. De la criatura esa, de una criatura objetiva hasta el final del turno. Wow, puede ser buena esta carta, eh. Cada vez que la leo voy pensándola mejor. El problema es Junt. Y lo dije antes. Junt no es una combinación de colores especialmente agresiva. Pero puede ser una combinación de colores especialmente agresiva si salen cartas con Morfeo. Voy a llamarlo Morfeo de aquí en adelante, yo creo. Creo que se puede jugar, eh. ¿Dónde está la carta Junt que dije antes algo parecido? Dije, ay, esta carta agresiva es muy buena. Pero Junt, esta es capitana de la brigada, 4-2 prisa. Si en el tercer turno haces una capitana de la brigada, 4-2 prisa, con su indestructibilidad. Y en el siguiente turno, el problema es que el rival también juega y el rival te va a matar las criaturas, ¿vale? O sea, el rival va a hacer cosas o te las va a bloquear o algo. Haces Morfeo y duplicas la fuerza de esa criatura y la conviertes en un ataque 8. Broma, claro. Siempre que ataques duplica la fuerza de la criatura objetiva hasta el final del turno. Creo que es jugable en un mazo Junt agresivo. El problema es, ¿será suficientemente bueno el mazo Junt agresivo? Ojalá lo sea, porque cuanta más variedad de mazos haya, mejor. Eso es lo bonito de Magic. Esta carta es buena y enlimitado es una bomba. Enlimitado es brutal. Enlimitado cualquier criatura. A mí a gente que tienes criaturas voladoras y les duplicas el ataque. Has ganado la partida prácticamente enlimitado con esta carta. Esta carta es buenísima para ser infrecuente. Podría haber sido rara, como he dicho ya muchas veces en este vídeo. Virlador hábil. Por 3, 1-2-1 vuela. Que cuando entra en juego, el oponente objetivo muestra su mano. Tú eliges de ahí una carta de artefacto, de instantáneo o de conjuro y la exilias. Vale. Es bastante buena esta carta. Artefacto, instantáneo o conjuro. Por 3 es un 2-1 vuela. A ver, cuesta 3 de mana y solo es un 2-1. Vuela, pero solo es un 2-1. Pero la habilidad es bastante buena. El problema es que esta habilidad va a fallar en muchas ocasiones. Va a haber muchas ocasiones en las que el rival no tiene ni artefacto, ni instantáneo, ni conjuro. Sin embargo, la verdad es que tener un instantáneo, un conjuro, un artefacto es bastante habitual. No sé si esta carta de base se va a jugar. De banquillo me parece bastante decente como quita cartas realmente. Porque le miras la mano, le quitas un artefacto, un instantáneo, un conjuro. No está nada mal. A ver, pensemos. Por ejemplo, mazos verdes agresivos, juegan artefacto, juegan carruaje de éxica, juegan instantáneos, los hechizos de luchar. Las monoblancas agresivas. Las monoblancas agresivas, por ejemplo, sí sería un problema. Porque no juegan prácticamente nunca artefactos y tampoco instantáneos y conjuros. Por ejemplo, contra monoblancas agresivas no serviría. ¿Serviría contra mazos de control? Sí, porque los mazos de control siempre les vas a pescar algún instantáneo o algún conjuro. Y muchos mazos midrange, por ejemplo, tampoco llevan instantáneos conjuros o artefactos. Así que creo que es una carta más para banquillos. No creo que de base se vaya a animar nadie a jugarla. Ojo que es bribón, pero no lo mejora mucho. Carta que creo que es buena en limitado. Por cierto, en limitado sí que es bastante buena. Ojo, en limitado es un 2x1 en muchas ocasiones. Y si no, tampoco pasa nada porque por 3 es un 2x1, vuela, que está bien. Es una carta más para limitado que para construido. Pero en construido se puede jugar en banquillos perfectamente. Vale, llegamos a la carta. Esta sí la he leído. La vi cuando se filtró el spoiler de esta carta. Y seguramente sea la mejor carta de la colección. Se habla mucho de que es una carta que está muy rota. Voy a leerla otra vez porque no me acuerdo muy bien. La leí hace un par de semanas. Sí, por lo menos hace un par de semanas. Obnixilis, el adversario. Siempre lo digo. Siempre que veo un Plainswalker de coste 3 digo, ojito, cuidado. Los Plainswalkers de coste 3 son los Plainswalkers más peligrosos de la historia de Magic. Y los más prohibidos de la historia de Magic, de hecho. De hecho, solo en Magic Arena, que Magic Arena lleva existiendo 3 años y pico, 4 años quizás. No llegan ni a 4 años. Ya han prohibido dos Plainswalkers de coste 3. El 3 Ferry, el 3 Ferry de coste 3 que había. Y Oco, ¿vale? O sea, que... y este podría ser el tercero. Vamos a ver. Por 3 entra con 3 contadores de lealtad. Y dice... Tiene victimizar a X, ¿vale? Puedes sacrificar una criatura, ¿vale? Para copiar este hechizo. De fuerza X. La copia no es legendaria y tiene una lealtad inicial de X, ¿vale? Si la fuerza de la criatura que sacrificas es de fuerza 4, te pone un Omnixilis en mesa con 4 contadores de lealtad. Copia de este primero, ¿vale? O sea, yo juego Omnixilis y pongo otro Omnixilis y sacrifico una criatura. ¿Dónde encaja esto? Lo que digo todos los días. Rojo-negro, Sacrifice. Mazos Sacrifice de criaturitas. Una criatura de fuerza... Aunque sea de fuerza 1. Ya te ha hecho el 2x1. Sacrifico mi Murcielojo. Tercer turno, ¿eh? Tercer turno. Omnixilis. Sacrifico un Murcielojo. Pongo un Omnixilis con 3 contadores de lealtad y otro Omnixilis con un contador de lealtad. Creo que ya solo con ese comienzo la carta está muy rota, ¿vale? Puedes sacrificar pichas, tokens 1-1 que tengas, Murcielojos, gaste de ondas, cualquier criatura que quieras sacrificar. Vale. ¿Qué hacen ahora las... O sea, solo con esto ya huele a que la carta está muy rota, ¿eh? El hecho de poder poner dos copias de Omnixilis. Como pides al rival sin una forma de quitárselos rápidamente en medio, vamos a ver qué hacen las habilidades, que es lo que no recuerdo cómo eran. El más uno. Cada oponente pierde dos vidas a menos que descarte una carta. Vale, como elige el oponente, va a ser siempre el oponente el que diga, ah, pues como tengo 20 vidas no me importa perder dos, o como tengo nueve cartas en mano no me importa descartarme de una tierra. Vale. La primera parte no es muy buena. Si controlas un demonio o diablo, ganas dos vidas. Es fácil que un mazo rojo o negro controle algún demonio o algún diablo, pero no va a ocurrir siempre. Así que no es seguro. El más uno no me parece que sea una locura, pero ojo, tampoco es malo. Es un castigador, o sea, es un castigador recurrente para el rival. O dos vidas o carta, o dos vidas o carta. Todos los turnos. Y ojo, tienes dos Omnixilis. Vas a hacer este más uno dos veces en el mismo turno, si quieres, ¿vale? Uf, sí que castiga, ¿eh? O sea, una sola vez, pues la aguantas, ¿no? Pero si te la va a hacer dos veces el mismo turno, y al siguiente turno, otras dos veces, ahí vámonos. Es muy bueno. Vale, ya está, está rotísimo. Esta carta está rotísima. ¿La llegaran a prohibir? No sé si la llegaran a prohibir, pero muchos mazos van a tener que jugar en torno a ella, y eso al final acaba suponiendo prohibiciones, ¿eh? El menos dos. Creas una ficha de criatura de diablo roja 1-1, con que cuando muera, hace un punto de daño. Creo que el menos dos es un poco flojo, porque muchas veces la copia va a entrar con pocos contadores de lealtad, él por sí mismo no tiene demasiados contadores de lealtad, y pocas veces va a compensar poner un 1-1, que cuando muera hace un daño. Algunas veces sí, y además hace que el drenar vida, bueno, de hecho, fíjate, puedes hacer menos dos con este Omnixilis, y más uno con el otro con la copia, y además haces drenar vida de dos ganas dos vidas, ¿no? Y el menos siete, si es que llegas alguna vez a un menos, a siete contadores de la etad, el jugador objetivo es robar siete cartas y pierdes siete vidas. Arma de doble filo, porque si te quedan pocas vidas, no puedes hacerlo. Robar siete cartas es brutal, claro, es lógico, tiene una ventaja brutal. Ojo, el menos siete también puede matar al rival, le dices, pues mira tú, robas siete cartas, pero también pierdes siete vidas y pierdes la partida. Está rotísima. Esta carta está muy, muy, muy rota, y es seguramente la mejor carta de la colección, efectivamente, es tal cual de buena, como la recordaba en su momento. Creo que ya todo el mundo está diciendo eso, que es muy buena en cualquier formato de Magic. No solamente formatos de Magic Arena, como Standard, Alquimia o Histórico, sino los formatos que también están en Magic Presencial, como Pioneer, Historic, Modern, perdón, Legacy, Vintage. Yo creo que incluso en Vintage es una carta jugable, realmente. Quieren que en Vintage es peor, porque es un poco lenta para Vintage. Hasta Legacy. En Legacy puede ser también buena. Está rotísima, buenísima. Valor Nixir es seguramente la mejor carta de la colección. Supremacía de la Oscura. Por tres es la carta de la supremacía Esper. Bueno, Oscura, si queréis decirlo mejor. Encantamiento. Siempre que lances un hechizo, si su valor de mana es igual a uno, más la mitad de contadores de alma sobre la supremacía de la Oscura, pones un contador de alma sobre la supremacía de la Oscura. Y luego creas una ficha de criatura de espíritu blanca 2-2 con la habilidad de hablar. Vale, o sea, vamos a entender esto como qué es lo que pone. Yo juego mi supremacía, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ahí, si lanzo un hechizo de coste 1, pues como el coste del hechizo que acabo de lanzar es igual al número de contadores de alma más uno, pondría además un token 2-2 espíritu blanco volador, lo cual es muy bueno. Cualquier carta de este estilo que te pueda permitir poner contadores, o sea, poner fichas 2-2 voladoras, me parece bastante buena. Eso sí, para poner el primer contador de alma tienes que jugar una carta de coste 1. La siguiente tendría que ser de coste 2, la siguiente de coste 3, de coste 4. El caso es que cada vez que juegues una carta de un coste superior y además no hay límite por turno, siempre que lances un hechizo, puedes lanzar en el cuarto turno, por ejemplo, un hechizo de coste 1 y otro de coste 2, por ejemplo. Y entonces habrías puesto un 2-2 vuela y otro 2-2 vuela, ¿no? Vale, mientras haya y si consigues llegar al sueño de haber juntado 5 o más contadores de almas sobre la supremacía de los Obscura, de la Oscura, perdón, los espíritus que controlas obtienen más 3, más 3. Obviamente los tokens que pones son espíritus. Esta carta está muy rota. O sea, estáis, estamos preocupándonos por el OVNIX, no, es que el OVNIX es mucho mejor que esto, pero esta carta, esta carta es bastante buena. El problema obvio, ¿cómo vas a conseguir llegar a 5 contadores? Es complicado llegar a 5 contadores, pero sinceramente, con que le pongas 2 o 3, con que esta carta te ponga 2 o 3 tokens de los 2 voladores ya ha hecho un buen trabajo que además son espíritus que pueden generar sinergias. Esta carta la veo potencial, la veo, la veo bastante decente, de hecho, de hecho, no hace falta jugar en un mazo de criaturas. Esta carta en un mazo de control va perfecta. La juegas el tercer turno y ahí se queda. Y empiezas a jugar hechizos y haciéndolas subir de contadores y cuando tengas 5 contadores los propios espíritus que has ido poniendo van a ganar la partida. La carta es buena, es buena cilla, ¿no? Es un mazo complicado, un mazo que tiene que tener todos los tipos de costes hasta el 5 por lo menos y mucha manipulación de biblioteca para buscarlos, pero si es un mazo de control con su primacidad de la oscura va a funcionar. Y sobre todo, cuando tengas 2 en mesa o 3 en mesa de estas va a molar muchísimo más, claro. Amuleto de la oscura por 3, el amuleto oscura, amuleto expert, diríamos, eliges una de entre 3 opciones a velocidad instantánea. Regresas el permanente multicolor objetivo con un valor de 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla. Muy buena habilidad, es un reanimador instantáneo, ¿vale? Ya sé que solo es para criaturas de coste 3 o menos y solo para permanentes, no, no es para criaturas, perdón, solamente para permanentes de coste 3 o menos y que tienen que ser obligatoriamente multicolores, pero bueno, sigue siendo buena, pero es instantáneo poner algo en mesa, aunque sea de coste 3, desde tu cementerio. Segunda opción, contrarrestar instantáneo o conjuro. Perfecto, tienes una carta que es o un counter o un reanimador a velocidad instantánea por solo coste 3. Y la última, destruye criatura a planeswalker de coste 3 o menos. La mayoría de criaturas que juegan los mazos de criaturas son criaturas de coste 3 o menos, ¿por qué? Porque suelen ser mazos rápidos, agresivos y quieren jugar criaturas desde el principio, así que va a matar cosas. Y además, creo que bastante importante, este amuleto de la oscura mata a Obnixilis. Así que solamente por eso Amuleto de la oscura se va a jugar porque mata a Obnixilis muy fácilmente. Vale, diréis, oh, pero si el rival hace mana, gaste de onda, es que es mal, comienza para ti. Ya, ya lo sé, siempre puedes, en respuesta al Obnixilis, matarle la gaste de onda para que no pueda victimizar. Victimizar, ah, no, victimizar es al lanzar el hechizo, no he dicho nada. Victimizar no es cuando el Obnixilis entra en juego, es cuando lo lanzas, o sea que no puedes evitarlo en respuesta. Tendrías que matar la gaste de onda antes de que el rival lance el Obnixilis. En cualquier caso, Amuleto de la oscura es una buena respuesta a estos Obnixilis, así que se va a jugar seguro. Además, una combinación de colores, azul, blanco, negro, que se juega mucho, es estilo de control siempre, una combinación bastante popular. Acabo de mirar el tiempo que llevamos de vídeo, una hora y media, se me ha ido de las manos, y aún queda un montón. Interceptora de la oscura, por 4 es un 3-1, destello, vínculo vital, bastante bien, cuesta mucho, 4 de mana, pero es un 3-1 que puedes jugar a los 100 centenarios y que tiene vínculo vital, aún no es jugable para construirlo. Vamos a leer la parte final. Cuando la interceptora de la oscura entra al campo de batalla, confabulas, confabulas es robas, descartas, y si descartas algo que no es tierra, le pones contador más uno más uno. Y además, cuando confabule, de esta manera, regresas hasta un hechizo objetivo de la mano, a la mano de su propiedad, perdón, un hechizo. O sea, lo he comentado antes, cuando dicen la palabra hechizo, se decirá cuando está en la pila esperando a ser resuelto. Así que el rival juega algo y tú tiras la interceptora de la oscura y se lo vuelves a la mano. Buah, es muy buena esta carta. Muy buena, muy buena. Como tiene esto, ya la puedes jugar a los instantáneos y hacer este tipo de cosas. Y es un 3-1 vínculo vital que no es la gran cosa, pero qué más da si has ganado ese tempo, has hecho perder el turno al rival y tú lo has aprovechado poniendo un 3-1 vínculo vital en mesa. Que no es una maravilla, no es una criatura que vaya a ganar la partida ya sola, pero vínculo vital es bueno contra los mazos agresivos y pega 3. O sea, está muy bien esta carta para los mazos expert de control, ya sabéis. Amuleto de oscura, interceptora de la oscura, cartas que parece que van a montar su propio mazo expert de control casi seguro. Ognis, el azote del dragón. Vale, otra carta como las que hemos visto antes del ciclo, ¿no? El híbrido raro. Es una criatura que puedes jugarla en una monorroja. En una roja negra, o en una roja verde o en una roja verde negra, ¿vale? Que quede claro eso, que son híbridos un poco raros, ¿no? Por 4 es un 3-3 prisa que dice, siempre que una criatura que controlas con la habilidad de prisa ataque, creas una ficha de tesoro pero girada. Ay, no creo que sea especialmente buena porque por 4 de mana solo es 3-3 prisa. Sí, es cierto que en el mismo turno que ataque, ya va a poner una ficha de tesoro o siempre que ataque alguna otra criatura que tenga prisa el requisito. Claro, si atacas con 2 o 3 que tú eres con la habilidad de prisa, pone 2 o 3 fichas de tesoro, pero un mazo rojo verde o un mazo rojo agresivo de este estilo sería capaz de aprovechar todas estas fichas de prisa. Por ejemplo, esto encajaría, por ejemplo, en una baraja monorroja con dragón del puente dorado con el cual podrías abusar mucho de esas fichas. Vale, cuanto más lo pienso, mejor me parece. Pensad que también tenemos, por ejemplo, la temeraria, esta roja que da prisa más uno máster y prisa a una criatura al comienzo de la fase de ataque, no me acuerdo cómo se llama ese talento, que es de Innistrad. Con ese tipo de carta y esta carta un mazo de criaturas con prisa, pero necesitarías algo de coste alto para aprovechar todas esas fichas de tesoro que generarías, porque por sí misma realmente un 3-3 prisa, como digo, no es ninguna locura. Quieres usar esa ficha de tesoro de alguna manera útil, por ejemplo, con Magda para poner dragones o artefactos en juego podría ser también una opción, ¿no? No me parece mala del todo, pero tampoco me parece que vaya a encontrar un mazo que la quiera aprovechar, ¿eh? Al menos así, a Bote Pranto no se me ocurre, salvo algún mazo de rampeo. Es que no encaja esto en un mazo de rampeo, por eso digo que es una carta que hace un poco de todo y no hace de nada bien, ¿no? Pegas, o sea, hace un poco de rampeo pero no lo hace bien porque se tapó con el 3-3 y me lo bloquean y me lo matan, ¿de qué me sirve, ¿no? Y tampoco hace bien ser un bicho agresivo con prisa porque por 4 de maná solo pegar 3 tampoco me llama demasiado la atención. Pensad, como digo siempre, comparado con otras criaturas que sí se juegan ahora mismo en estándar y diréis, ah, pues es cierto, comparado con lo que ya hay no encaja como rampeo, no encaja como criatura agresiva, ¿no? Las hay mejores. Pegas o del parque alto, por 2-1-2-1, vuela y arrolla, no sirve de mucho arrollar para una criatura voladora que solo aguanta 1 y solo pega 2. Pegasador robas una carta si 2 o más criaturas entraron al campo de batalla bajo tu control este turno. A ver, por 2-1-2-1, esta carta es jugable para construido. Dificultad, tienes que ser capaz de poner varias criaturas en mesa a cada turno a vez que hace daño robar carta. Por 2, ya digo, por solo 2 de maná, un 2-1-1, vuela, así pasaría el corte, pero el hecho de poder robar cartas tiene un requisito alto, pero ¿sabéis con qué funciona? Hemos visto muchísimas de estas, verde, blanco, azul, ¿dónde está verde, blanco, azul? Hemos visto muchas cartas verdes, blancas, azules o verdes, blancas o azules, blancas azules, sí, que ponen fichas de criatura en mesa. 1, 2, 3 fichas de criatura en mesa, ¿no? Así que podría encajar en un mazo de fichas esta criatura, no es mala del todo. No es mala, me parece que podría ser jugable. Además, le han puesto rareza rara cuando es la típica que te la podrían haber sacado común o poco común y estarán sacado como rara, yo creo, que es un poco así llamativo eso. Bueno, carta que es decente, en el mazo adecuado puede funcionar. Keza, augur de sufrimientos. Por 4 es un 3-4 que siempre que robes una carta, el oponente objetivo pierde una vida y tú ganas una vida. Es una win condition, sobre todo en un mazo que tenga la capacidad de robar muchas cartas. Contra agro tampoco es malo, ¿vale? Si yo juego un mazo de control, juego a Keza y digo, mira, pues robo 3. Ah, pues tú pierdes 3 pero yo gano 3. Es bastante decente esta carta, es infrecuente. Obviamente, creo que es una carta legendaria, por cierto que no había dicho que es una carta que yo creo que no es suficientemente buena porque por sí misma no hace nada. Te quiere que robes carta para hacer un drenar vida de uno y normalmente solo robas una carta por turno. Ya sé que estos mazos pueden llevar mucho robacartas y todo eso pero ahí ya depende, depende de eso, ¿no? Del poder hacer más drenar vida. Por sí misma solo es un 3-4 por 4 así que no veo que sea una carta demasiado competitiva para estándar. Vale, por fin ya sabemos quién es Rafine. Rafine, Vidente, Taimala, por 3. Es una criatura legendaria, Demonio, Esfinge, Mítica y es un 1-4 Vuela con Rebatir. Vale, me deja un poco frío que solamente ataque de 1, ¿de acuerdo? Al menos aguanta 4 y tiene Volar y Rebatir. Por cierto, Rebatir, para quien no lo sepa, es no puede ser objetivo de... Bueno, mejor hecho. Si es objetivo de un hechizo o de una habilidad de un rival, ese hechizo o esa habilidad de ese contrarresta a menos que el rival pague, en este caso, 1, porque es Rebatir 1. Siempre que ataques, la criatura atacante objetivo, que puede ser la misma, confabula a X, donde X es la cantidad de criaturas atacantes. Vale, imaginemos que ataco solo con Rafine, que sería la situación en la que atacas con menos criaturas posibles. Confabularías 1 porque estás atacando con 1 criatura. Es decir, robarías una carta, descartarías una carta y pondrías un contador más 1 más 1 sobre la criatura siempre y cuando descartes una carta que no sea tierra. No la veo buena. Es que me queda un poco frío porque prometía muchísimo por el nombre porque hay muchas cartas que hacen referencia a ella, a Rafine. Es mítica y solo es un 1-4 y dices, va, pues el texto tiene que ser rotísimo. Vale, imaginemos un mazo agresivo azul-blanco-negro que es rarísimo. Un mazo agresivo azul-blanco-negro que en el cuarto turno con Rafine y en mesa atacas con dos o tres criaturas. Entonces haces un confabular X. Robas tres, descartas tres y por cada carta no tierra que descartes pones un contador más 1 más 1. No me parece que sea, me he decepcionado en serio, no sé qué os parece a vosotros, no sé si hay alguna cosa que esté pasando por alto en cuanto a su posible calidad e impacto, pero no la veo jugable en estándar. Obviamente en limitado es bastante, bastante buena, pero en estándar, en construido, no la veo una carta jugable, sinceramente. Me he decepcionado muchísimo, esperaba mucho. Juerguistas libertinos por 5, 5-3, Bribón, Druida, Elfa, por cierto, es del ciclo de cartas de estas que son buenas para limitado, pero no demasiado buenas para construido, ¿no? Por 5, un 5-3 en construido es una caca, en limitado, bueno, algo hace. Cuando entran en juego creas un token 1-1 y tiene la habilidad esta de exiliarla para que una tierra de maná de los tres colores suyos, ¿no? Rojo, verde, blanco y la puedes jugar desde el exilio. Como digo, es una carta, este ciclo es muy bueno para limitado, pero no es suficientemente bueno para construido. Le faltaría algo de ventaja de cartas, que en lugar de darte una tierra, en lugar de darle a una tierra esta habilidad, que te diese una tierra del mazo, o en juego directamente, ahí ya sí, o en la mano, si acaso, ¿no? Algo de ventaja de cartas, pero no lo hace. Eso sería necesario para que fuese buena en construido. Rigo Mentor Sagaz, vale, otra carta, la típica híbrida rara, ¿no? Esta es mono blanca o blanca verde o blanca azul o blanca verde azul. Rigo Mentor Sagaz, que por tres es un 2-2, criatura legendaria, ciudadano felino, uy, Cats, ya entiendo por qué han sacado esto, se les ha ido un poco el tiempo, ¿no? Pero os acordáis que hace un par de años, un año, dos años, tres años, ¿cuándo fue? Sacaron una película del musical de Cats. Qué penoso, llegan ahora, es que digo, ves a un gato, humanoide, vestido de persona y tal, piensas en Cats o al menos yo pienso en Cats. Bueno, Rigo Mentor Sagaz entra al campo de batalla con un contador de escudos sobre él, ¿vale? Dame más cosas porque por tres un 2-2 con escudo no es suficiente. Siempre que ataques a un jugador o Prince Walker con una o más criaturas de fuerza uno o menos, robas una carta. Estás obligado a atacar con una criatura de fuerza uno o menos, ¿vale? ¿Qué pasa con las criaturas de fuerza uno o menos? Que llevarlas en tu mazo no suele ser muy bueno porque son criaturas muy poco útiles. Hombre, con Rigo sí son útiles porque robas una carta, pero por sí mismas no lo son. Te las van a bloquear o te las van a matar muy fácilmente. Tienen poco impacto, ¿no? O si te matan a Rigo pues ya está, ya no hacen nada los uno-unos, ¿no? Entonces, te pido un requisito que yo creo que no es muy bueno. Si él mismo tuviese fuerza uno, dices, ah, vale, él mismo también roba. Pero es que ni siquiera ocurre eso, ¿no? No veo que Rigo sea una carta buena en estándar, no la veo jugar para estándar. A pesar de que puede entrar en una monoblanca, pero no sé si justifica el pagar tres para un 2-2 en una monoblanca porque suelen ser agresivas o las blancas verdes agresivas o las blancas azules que hemos comentado antes. No la veo jugable. Otra decepción. Qué pena, porque mira que me ha gustado el traje que lleva. Supremacía de los remachadores. Por cierto, esta imagen es un tributo a esa foto tan famosa de unos obreros construyendo un rascacielos en Nueva York, creo, ¿no? Bueno, pues por tres es un encantamiento. Siempre que sacrifiques una criatura puedes regresar la carta de criatura objetivo con menor valor de maná de tu cementerio al campo de batalla girada. Haz esto solamente una vez por tú, ¿vale? Entonces, es la supremacía roja-verde-negra, vamos. Una supremacía de coste 3 como todas ellas, encantamiento como todas ellas, que cuando sacrificas criatura puede regresar una criatura de tu cementerio de menor valor del cementerio al juego. Haz esto solamente una vez por turno. La habilidad es buena. Con algo de sacrificas de coste 3 puedes recuperar algo de coste 2. Si sacrificas algo de coste 2 es algo de coste 1. El problema es que la mayoría de los mazos sacrifice, la mayoría de criaturas que llevan son de coste 1. Entonces, no sé cuántas veces podrías recuperar criaturas en esta situación y no hay criaturas de coste 0 en estándar. Ahora mismo es que no hay ni ornidóptero en estándar. Así que creo que la supremacía de los remachadores necesitaría una serie de cartas que ahora mismo no existen en estándar. Cartas de costes 3 y 2 que encajen en un mazo sacrifice. Además, un mazo sacrifice que quiera meter verde, rojo y negro, ¿no? Así que ahora mismo creo que la supremacía no verá juego, creo, salvo que alguien sea capaz de montar un mazo en torno a esta filosofía de juego con estos 3 colores, ¿vale? Pero lo veo difícil, no creo que vayamos a verla de momento. Amuleto de los remachadores, vale, el amuleto rojo-verde-negro dice, remachadores, es que no había visto el nombre en español, claro, ahora que me di cuenta, remachadores hace referencia a uno de los 3, a uno de los nombres de las 5 casas estas de las que estábamos hablando en inglés, las he leído alguna vez pero no me acuerdo, me importa tampoco mucho. Vale, eliges una de entre 3 opciones, primera opción, el oponente objetivo sacrifica una criatura a un Plainswalker que controla con el valor de mana más alto entre las criaturas y Plainswalkers que controla. Vale, la primera opción es muy buena, es una anti criatura y anti Plainswalker bastante buena porque dices, no, pero si el rival tiene 4 criaturas siempre va a sacrificar la peor, en este caso no, va a sacrificar la de mayor coste, que ya será buena, ¿no? Segunda opción, exilias las 3 primeras cartas de tu mazo y hasta tu próximo final de turno las puedes jugar, es una forma de ventaja de cartas, imaginad, amoneto de los remachadores, a final del turno del rival lo tiro y exilio las 3 primeras cartas del top de mi mazo, las puedo jugar hasta el final del turno, imaginad que una va a ser tierra, otra va a ser una criatura de coste 1 o 2 y otra va a ser un instantáneo conjuro, probablemente las puedas jugar todas y creo que la carta es decente en ese sentido, también la puedes jugar en tu propio turno para tener más tiempo para poder jugar durante este turno y durante tu siguiente turno esas 3 cartas, ¿no? Me parece que es buena la segunda habilidad y la tercera habilidad exilias el cementerio del jugador objetivo, el cementerio entero que a veces es necesario e importante contra mazos de cementerio, así que bueno, como todos los amuletos bastante, bastante bueno, bastante jugable, verá juego casi seguro si hay un mazo rojo, verde, negro, claro. Rocco, mmm, Rocco Chef de los Cavaretti por X y 3 es un 3-1 druida elfo criatura legendaria infrecuente, vale, cuando entra en el juego si lanzaste a Rocco, si lo lanzaste quiere decir que no lo has puesto en juego de cualquier otra manera extraña, sino que lo lanzaste pagando sus respectivos costes o desde la mano, aunque no es obligatorio que sea desde la mano mientras que lo estés jugando, pero ya me entendéis, ¿no? Bueno, pues puedes buscar en tu biblioteca una carta de criatura con valor de maná de X o menos por en el campo de batalla y luego barajar. La carta es bastante buena. Por 3 de maná es un 3-1, vale, mala, pero es un tutor de criaturas, puedo pagar 6 de maná y poner a Rocco en mesa y además buscar mi mazo la criatura que yo quiera de coste 3 y ponerla también en juego de coste 3 o menos. Esta carta es buena. Es buena. Por 4 de maná es un 3-1 y una carta de coste 1. Y diréis, vale, ¿qué te sirve para buscarte una carta de coste 1? Pues a lo mejor me estoy buscando una carta de coste 1 que es clave para ganar la partida contra este rival en concreto. Así que al final con Rocco, chef de los Cabaretti, puedes llevar un mazo con lo que se suele llamar balas de plata de base dentro del mazo. Balas de plata hace referencia a cartas que son respuesta contra cosas concretas. Por ejemplo, contra cementerios, contra criaturas verdes, blancas, rojas, contra cartas en la mano del rival. ¿Entendéis? O sea, esta carta es un tutor bastante decente. Lo voy a leer otra vez. Para ser infrecuente, esta carta podría ser rara perfectamente. Es bastante buena. Es bastante buena y seguro que me juega en algún mazo. Es legendaria, es una pequeña pega, pero es una pequeña pega realmente. Creo que más que nada es legendaria para que no se pueda buscar a sí misma porque puedes pagar 6 y poner 2 rocos en mesa directamente. 2-3-1 tampoco es una locura, pero ahí está. Eso que no se puede hacer. Quiero decir, Peri está timado. Por 2 es un 2-3, ciudadano y humano, que cuando entra en juego puedes elegir un permanente que no sea tierra. Bien. Las habilidades activadas del permanente elegido no pueden activarse. Bien. Esta ya es buena de por sí la carta. Quizás de base no porque hay ciertos mazos que no llevan cartas con habilidades activadas, pero hay muchísimos mazos que tienen muchas cartas con habilidades activadas, incluso tierras. Ah, dice que no sea tierra. Entonces, nada, ahí pierde un poquillo. ¿Veis? Ahí ya sí que la deja para el banquillo únicamente. Y por 2 es un 2-3. Encima tenemos estadísticas. El Peri está timado tiene todas las habilidades activadas del permanente elegido excepto las habilidades de las de lealtad, vamos, las de Planeswalkers. Ah, claro, Chava Planeswalkers, por ejemplo. Puedes usar mana como si fuera mana de cualquier color para activar esas habilidades. El Peri está timado es muy, 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 muy bueno y en muchos formatos, no solamente para estándar o para Magic Arena en general, sino para formatos antiguos también. ¿De base? ¿Es jugable de base? Creo que no. Creo que si dijese, si no tuviese la línea de permanente que no sea tierra, si fuese cualquier permanente incluida a las tierras, se jugaría seguro. y que no pudiese usar habilidades de mana, por ejemplo, que el bicho no pudiese generar mana. Sería muy bueno, se jugaría de base, pero al ser solamente con permanentes que no sea en tierra, ah, es que habrá mazos contra los que no sirve, así que es una carta que va a quedar relegada al banquillo, pero es muy buena igualmente. Rox Vigilante, por 4, ojo pepino, 5-4. Puedes pagar 2 en vez de pagar su coste, vale, genial, pues ¿para qué de pagar 4 si puedo pagar 2? Venga, sigo leyendo. Usa solo mana producido por tesoros para lanzarlo de esta manera. A ver, por 4, un 5-4 para un mazo agresivo no está mal del todo, pero en un mazo que pueda generar fichas de tesoro, jugarlo por 2 de mana se hace bastante interesante. Os digo una cosa, tuvimos hace muy poquito en estándar, en Ikoria yo creo, por 2 de mana, un 5-4, pero tenías que sacrificar una criatura para jugarlo y no se jugó. Y esto es por 2 de mana un 5-4, pero en el segundo turno es imposible que tengas 2 fichas de tesoro. Así que es una criatura de coste 2 que no vas a poder jugar nunca en el coste 2. Sería una criatura de coste 2 que como pronto vas a tener 2 fichas de tesoro en el turno 3 y las tienes que sacrificar igualmente, las pierdes. Y es un 5-4 que no tiene enrollar, prisa, no tiene ninguna habilidad que lo apoye un poquito más. Así que aunque la carta pueda parecer que por 2 es un 5-4, esto no es un Tarmogolf, ¿vale? Creo que esta carta no es demasiado buena para construido. El limitado es muy buena, el limitado es muy buena porque por 4 es un 5-4 y ya solo por eso es buena el limitado, pero en coste 2 creo que no es jugable. Serafín quebrada, por 7 es un 4-4, vuela, mira, esta es la carta del ciclo, en este caso es la blanca, azul, negra, está bastante bien para limitado como os he comentado en todas las otras ocasiones, pero no es para construido. Periodista fisgona, por 2 es un 2-2, cuando entra en juego mueles 2 cartas, está bien, ¿vale? para tirarte cartitas al cementerio para generar sinergias y mientras haya 5 o más valores distintos en tu cementerio tiene más 1-1 y vínculo vital. Es difícil juntar 5, ¿vale? Entonces muchas veces vas a tener por 2-1-2-2 que te ha molido dos cartas y ya está. No creo que sea una carta buena para construido, más bien para limitado. Limitado es decente porque por 2 es un 2-2-2 con una habilidad que puede ser buena. Dos habilidades que pueden ser buenas, mejor dicho. Alma de la Emancipación, por 7 de maná, verde, blanco, azul, un avatar raro, 5-7 de momento, 5-7 me parece poco para 7 de maná, dice que cuando entra en juego destruye, esto ya suena bien, destruye, destruye hasta 3 otros permanentes objetivo que no sean tierra, lástima que no sean tierra, pero hoy en día todo es que no sea tierra, siempre, casi siempre, por cada uno de esos permanentes su controlador crea una ficha de criatura ángel blanca 3-3 con volar. Uff, imagina, a ver, te los puedes destruir a ti mismo y entonces pones 3-3-3 es voladores, pero tienes que destruirte permanentes, ojo, que puedes destruirte permanentes, por ejemplo, fichas de tesoro. Y si el rival tiene 3 permanentes muy peligrosos, 2 planes walkers, 1-3-3-3, y un no sé qué y tal, se los rompes, pero le pones 3-3-3 es voladores en mesa. Creo que tiene un coste muy alto y un riesgo muy alto al hacérselo sobre el rival y hacérselo a ti mismo es complicado porque necesitas permanentes, ¿no? Entonces, creo que es una carta más para mazo de reanimator, que no tenga que pagar 7 por ella, ¿entendéis? O sea, creo que es una carta que va a ver juego, verá juego porque es buena, la carta es buena, pero el coste 7 es casi, yo creo, prohibitivo con los requisitos que tiene la carta. Así que creo que es una carta más para un mazo que la pueda poner en juego gratis, de alguna manera, desde el cementerio, desde la mano o como sea. Pero no es mala, la carta es buena, ¿eh? Sentenciadores de Spara por 5 es un 4-4, ah, mira, es la otra carta del ciclo, en este caso es la verde-blanca-azul, como he dicho antes, me parece que son cartas diseñadas para limitado, muy buenas en limitado, pero que no llegan a construido. Paquete de estímulos por 4 es un encantamiento que cuando entra en juego creas dos tesoros, ¿vale? Pero cuesta 4 de mana, ¿vale? O sea, olvidaos de jugar el Rox Vigilante con esta carta, porque jugar un Rox Vigilante en el quinto turno no sirve de nada, en construido, ¿vale? ¿Qué más dice por aquí? Sacrificar un tesoro creas una ficha de ciudadano verde-blanca 1-1. Es interesante, ¿vale? Un mazo que pueda poner muchas, muchas, muchas fichas de tesoro, puede activar esta habilidad al final del turno del rival, de modo que no va a poder responder fácilmente a ello y poner a lo mejor 4 o 6 tokens 1-1 en mesa de golpe. Esta carta es muy buena, de hecho. En un mazo que esté totalmente orientado a fichas de tesoro, esta carta es buena. Puede poner, de hecho, por sí mismo ya pone dos fichas de tesoro, sin más, que las fichas de tesoro no son solamente para poner esos tokens 1-1, sino que es que además dan mana, los puede usar para otras cosas. Así que preparaos para el mazo de fichas de tesoro porque creo que esta es una de las cartas que puede provocar que ese mazo funcione y sea un mazo ganador. Este, muy buena esa carta, tanto en construido como en limitado, obviamente. Infiltrado del sindicato, por 4 es un 3-3 vuela, que mientras haya 5 o más valores distintos en tu cementerio, tiene más 2-2, o sea, sería un 5-5 vuela por 4. Fijaos, hoy en día en construido un 5-5 vuela por 4 sin más habilidades sería, no sería especialmente, bueno, no sé si se jugaría. Bueno, si hay un mazo azul negro así agresivo de hechiceros, de vampiros o algo, podría llegar a jugarse en construido, pero tampoco sería la gran cosa, pero es que no es el caso, es un 3-3 vuela por 4. El requisito de 5 valores distintos en el cementerio es muy complicado y además el rival te puede exiliar el cementerio de alguna manera y perdería ese más 2-2. Obviamente el limitado es una bomba esta carta, por 4-1-3-3 vuela es jugable y ya si lo subes a 5-5 es una bomba. Lujo envenenado, por 2 instantáneo robas 2 cartas y luego descartas una carta a menos que haya 5 o más valores distintos entre las cartas de tu cementerio. Esta carta es buena porque un instantáneo baratito de coste 2 que te permite robar 2 cartas es una manipulación de biblioteca bastante barata y luego tienes que descartarte una que puedes aprovechar si es un mazo con sinergias de cementerio. Esta carta es muy buena y se va a jugar. Se va a jugar. Dice... Vale, es obligatorio... O sea, es decir, no te puedes descartar la carta si tienes 5 costes distintos en el cementerio. Lo digo porque si es un mazo de cementerio prefieres descartártela a veces, ¿no? Incluso. Digamos, por 2 robar 2 a velocidad instantáneo aunque tengas que descartar una carta en la mayoría de las ocasiones la carta es buena. Esta carta se va a jugar. Algún mazo que quiera un poquito de roba cartas de manipulación de biblioteca o que tenga un poco la temática de 5 costes distintos en el cementerio la va a jugar seguro. Toluz, revisora astuta por 3 híbridos, azul, blanco, negro pero la carta es muy una azul es un 3-1. Cuando Toluz, revisora astuta entra al campo de batalla confabulas. Bien, por 3 es un 3-1 que confabula por tanto es un 4-2 potencialmente hablando. Siempre que descartes una o más cartas cosa que va a ocurrir siempre exílelas de tu cementerio. Anda, qué mal. A partir de este momento una vez que tienes a Toluz en mesa tú ya no puedes pirulear con tu cementerio básicamente o no puedes tirar cartas a tu cementerio porque se van a exiliar. ¿Vale? Bueno. Y cuando muera pon las cartas exiliadas con ellas en la mano de su propietario. Es muy buena. Es muy buena porque como mínimo tienes por 3 un 3-1 con el cual cuando muera robarás una carta. La que has exiliado con ella misma por su habilidad de confabular puedes tener por 3 un 4-2 con el cual cuando muera robas una carta pero si tienes alguna forma de descartarte de una o más cartas por ejemplo si vas lejos con lujo envenenado te vas descartando cartas y luego cuando muera Toluz ya te asegurarás tú de que muera a ver el rival te la puedes subir a la mano te la puede exiliar pero si muere vas a robar un montón de cartas Toluz es buena y encaja en varios mazos de varios tipos ¿de acuerdo? porque al ser azul azul, blanca azul y negra va a encajar en varios mazos es buena carta Toluz bastante buena esa habilidad ya os digo que no es nada mala y además la manipulación que ella te aporta ese robar descartar es bueno desatar el infierno carta Jund que cuesta 4 instantáneo por 4 que hace 7 puntos de daño a criatura Plainswalker no está mal solo con eso dices vale pues tienes una anticriatura es un poquito caro de coste pero que mata cualquier criatura a Plainswalker prácticamente cuando haga daño sobrante de esta manera si seguimos con algo bueno destruyes el artefacto o encantamiento objetivo que controla un oponente con valor de maná menor o igual a esa cantidad de daño sobrante esta carta es bastante buena creo que es más para banquillos de base habrá criaturas que no puede matar habrá mazos que ni siquiera llevan criaturas o artefactos o encantamientos pues creo que es una buena carta de banquillo especialmente una de banquillo contra un mazo de criaturas que lleve también artefactos has triunfado por ejemplo la monoverde agresiva que lleva líder de la jerilicántropa que aguanta 3 y carruaje de sica que cuesta 4 y te puedes marcar un 2 por 1 por 4 de maná guapísimo que te da la partida prácticamente esta carta en banquillos contra por ejemplo mazos monoverdes es la bomba y habrá que ver cómo evoluciona estándar que va a cambiar bastante desgarro del vacío por 3 instantáneo no puede ser contraestado destruye permanente objetivo que no sea tierra es buenísima esta carta es una de las mejores cartas de las 3 o 4 mejores cartas de la colección seguro es cierto que el coste es un poco complicado pero el mazo que sea de esta combinación de colores para ese mazo no es mucho problema instantáneo que no puede ser contraestado lo cual bueno hoy en día en estándar no hay muchos counters pero algo es algo destruye cualquier permanente que no sea tierra a velocidad instantáneo es un vindicar instantáneo lógicamente es que es un vindicar instantáneo que no rompe tierras el vindicar es una de las cartas más míticas y legendarias de la historia de Magic que por cierto era blanco-negro costaba 3 humana genérico blanco y negro pero era conjuro en su contra era conjuro pero en su favor destruía cualquier permanente incluido tierras el no destruir tierras le quita mucho poder mucho más de lo que puede parecer porque hay muchas tierras que tienen habilidades y las quieres romper pero es el instantáneo es un plus muy bueno y el hecho de no ser contraestado es otro pequeño extra también que tiene esta carta yo diría y otra pega que tiene es que además cuesta mana azul y color pero está yo diría un poquito por detrás de lo que es el vindicar en cuanto a calidad pero no muy por detrás o sea que el vindicar es una de las mejores cartas de la historia de Magic así que esta carta es muy muy buena muy buena de las mejores cartas de la colección ya veréis los mazos de control esper uff preparaos se vienen y a Tora la incineradora madre mía mítica de coste 6 dragón demonio 6-6 vuela vamos a ver me estoy frotando las manos porque esto va a ser o un desastre o buenísima al comienzo de tu paso final o sea al final del turno puedes sacrificar otra criatura mal empezamos vale porque te pide un requisito que a veces es complicado de cumplir sacrificar otra criatura que tengas si es que tienes otra porque si te has gastado 6 de mana en un 6-6 vuela generalmente no suelen ser mazos de muchas criaturas o te pueden matar las otras criaturas que puedas tener o lo que sea cuando lo hagas Zit y a Tora la incineradora hace una cantidad de daño igualas a la fuerza de esa criatura a cualquier objetivo y tú creas 3 fichas de tesoro la habilidad es buena crear fichas de tesoro hacer daño a cualquier objetivo pero lo que vas a sacrificar generalmente no vas a querer sacrificar una buena criatura vas a sacrificar tu 1-1 o tu 2-2 vas a hacer un daño o dos daños Zit y a Tora no es buena no es buena para construir pero ojalá os salga ilimitado porque habréis ganado vuestro draft o vuestro sellado gracias a esta carta y con esta terminamos casi 2 horas Dios mío pensé que duraría os lo juro pensé que este vídeo iba a durar un poquito menos de una hora unos 50 o 55 minutos ha durado 2 horas mal por mí porque me he enrollado demasiado pero también es cierto que como lo dije al principio el multicolor es el color más más poblado de esta colección ¿vale? hay creo que son unas 40 o 50 cartas en cada color pero multicolores había más de 60 o sea son muchas más cartas multicolores que de cualquier otro color yo sabía que por eso iba a durar más y sabía que iba a durar más porque los textos generalmente de las multicolores como estáis viendo son mucho más largos los había y así ha sido ¿no? pero ¿qué es lo que ha pasado? que yo pensé que duraría un 30% más de tiempo no, no una hora y media más casi enviado de Fiatora guerrero guiasino raro por 4 es un 5-4 arrolla ¿vale? empezamos bien porque por 4 una criatura que pega 5 y arrolla es contundente es potente y además hemos estado hablando de que esta combinación de colores en esta colección es bastante agresiva ¿no? bien dice que cuando hace daño de combate a un jugador miras la primera carta de tu mazo por cierto es muy fácil que haga daño a un jugador porque aunque te bloqueen con 1-1 como arrolla ya pasa el daño ¿vale? miras la primera carta del top de tu mazo puedes jugar una tierra desde la parte superior de tu biblioteca o lanzar un hechizo con valor de maná menor o igual que el daño hecho como pega 5 es fácil que hayan pasado 2, 3, 4 de daño o 5 de daño al rival ¿no? sin pagar su coste de maná esta carta es muy buena el hecho de poder jugar gratis la carta desde el top es muy buena ¿vale? pero es que además tiene irrupción irrupción ya lo he dicho muchas veces es mi habilidad favorita de esta colección irrupción dice lo siguiente puedes jugar esta carta por su coste de irrupción que en este caso es 5 puedes pagar 5 en lugar de 4 por ella esa criatura gana prisa al final del turno y cuando muera robas una al final del turno la tienes que sacrificar es decir muere y robas carta obligatoriamente en ese momento ¿no? me parece que la la yunta agresiva con enviada hacia Torah va a ir de 4 en 4 este enviado hacia Torah a ver lo puedes jugar de coste 4 en el turno 4 para intentar abusar de él pero jugado en el turno 5 con prisa 5-4 arrolla haces daño mires la carta del top con un poquito de suerte no es una tierra es un hechizo de coste 3-4 otro enviado hacia Torah puede ser lo juegas gratis directamente desde el top del mazo y si no lo puedes jugar por lo que sea lo pones en tu mano y dices además ni siquiera lo pierdes la carta wow muy buena esta carta no voy a decir que sea de las mejores de la colección porque no es de las 3-4-5 mejores de la colección como si lo era por ejemplo el desgarro del vacío pero es una carta muy buena en un mazo yunta agresivo agresivo e incluso midrange vale incluso midrange también podría llegar a funcionar bastante bien esta carta y bueno más o menos lo que pensaba de esta colección lo que he empezado diciendo al principio del vídeo que me estaba apareciendo esta colección hasta este momento pues lo sigo manteniendo mañana nos queda únicamente los artefactos y las tierras es decir las cartas sin coloras de la colección no nos llevará mucho tiempo porque son pocas y no creo que vaya a cambiar mi opinión sobre la colección me parece que la colección es muy muy buena de las mejores de los últimos años un nivel de poder alto algunas cartas bastante fuertes pero bastante versatilidad bastante variedad bastante originalidad me gusta mucho la temática las combinaciones de colores me gusta toda esta colección realmente estoy muy contento estoy deseando que salga ya para poder empezar a jugarla así que nada más nos vemos mañana espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo